Buenas tardes con todos, más de inicio al curso de VisualBase.net. Bueno, comenzamos primero la sesión de clases, iniciando justamente la aplicación de VisualBase, que acá lo tenemos inicializado. Y bueno, vamos a comenzar con el proyecto que quedamos la sesión de clases anteriores a completar. Comenzamos entonces ejecutando el proyecto que quedamos en la sesión de clases anteriores, trabajando, realizando. Bien, vemos los módulos que tenemos. Ok, abrimos el último módulo que hemos interactuado. Acá está, ¿no? Justamente el ciclo FOR, lo cual habíamos realizado hasta la sesión de clases anteriores. Bien, entonces, estando en el código, lo que nos faltaba realizar es justamente contabilizar, ¿no? Bueno, veamos hasta el momento cómo está ejecutándose el código, de qué manera se está generando. Lo ejecutamos con F5, con el botón de Ejecutar. Ejecutamos y vemos que nos mandan números del 1 al 100. ¿Correcto? Ahora queremos que adicionalmente ello nos muestre, luego de todo este procedimiento, la cantidad de números que tengamos. ¿Correcto? Bien, entonces luego que genera todo ello, esto básicamente genera un salto de línea, que podríamos también sustentarlo, con unas líneas de separación. Luego, que imprime justamente console.bradline, ok. console.bradline, que imprime en línea lo siguiente, que en un momento vamos a declarar. ¿Correcto? Bueno, hasta el momento entonces lo que está imprimiendo son números, ¿de acuerdo? Bueno, que sean solamente el 1 al 10. A ver, vamos a reducir esto. Y luego de ello vamos a crear nuestra variable A para iniciar de 1, ¿no? Y vaya hasta el número 10. Bueno, entonces necesitamos también declarar otra variable, que va a ser DIN. Bueno, en este caso, NUP, de números. Bueno, va a tener en minúscula ASKINTEGOR. Ok. INTEGOR. Listo. Inicializamos. ¿Qué va a ser esto? Va a ser igual a... De la siguiente manera, ok. La variable va a iniciar con cero. Ok. Pues hasta aquí va a imprimir la variable, que es NUP. Ok. Ya. Volvemos a verificar. Esto esté ok. A ver, ejecutamos. Esperamos un momento que visual lo piensen y que nos dé el resultado, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Cuánto está costando los números del 1 al 10? ¿Cuántos hay? Por defecto, la variable está iniciando con cero. Ok. Hasta ahí, ¿todo bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿De acuerdo? En nuestro ciclo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que NUP es igual a NUP más 1. ¿De acuerdo? Es una manera. La otra manera podría ser tranquilamente usar NUP más igual NUP. ¿De acuerdo? O NUP más 1. ¿Cuánto? Vamos a comenzar entonces de esta manera primero. Voy a comentar esta línea y vamos a ver qué sucede. Ok. Clickeamos, inicializamos, esperamos, ahí está. Nos manda del 1 al 10. ¿Por qué? Lo que hacen es tomar primero NUP. ¿Cuánto vale? En la primera cuenta, cero. Después vale 1. Luego suma con el siguiente valor. 1 más y 1 más y 1 más y 1 más y 1 más hasta llegar al número 10. ¿Correcto? Funciona nuestro contador. Muy sencillo. Ahora vamos a ver de la siguiente manera. A ver. NUP va a valer 1 y va a estar sumando en cada procedimiento 1. ¿De acuerdo? Acá le suma 1. Más 1 va 2. Más 1 va 3. Más 1, 4. Y así sucesivamente hasta llegar al número 10. Es lo que va a suceder. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Descartemos esta siguiente posibilidad que había generado. que es NUP más la misma variable NUP, ¿no? Creo que esto lo que haría es sumar el valor más el anterior y por defecto nos daría una cantidad. ¿Vale? Está sumando NUP y nos da 0. Por defecto, tú estás haciendo NUP que 0 más el mismo NUP. Y básicamente está repitiendo NUP. ¿NUP cuánto vale? 0. Y 0 más 0, 0 más 0, 0 más 0. Sigue siendo 0, ¿no? Por ende, de esta manera no sería la correcta. ¿De acuerdo? Descartado. Bien. Entonces, con ello ya vamos a guardar también. Guardar todo. Listo. Ya finalizamos con lo que respecta a la cuenta que nos falta realizar justamente en la sesión de clase entre eles, ¿no? Podemos igualmente incrementar mayor cantidad de números. Si deseamos descartar cómo va ello. Y vean que todo funciona. ¿Vale? Lo que pasó es que acá me faltó quitar el comentario. Muy bien. Ahora sí. Prueba y error para verificar que todo esté funcionando correctamente, ¿no? Muy bien. Ahora sí. De acuerdo. ¿Listo? Ok. Ahora sí. Podemos cerrar dicho módulo. Y volvemos a nuestro proyecto anterior que es este módulo. ¿Correcto? Y en esta parte del proyecto estamos trabajando justamente con lo que es el case. Vamos a ver hasta qué punto llegó. Cliqueamos. Muy bien. ¿Qué pasa? Estar leyendo aún el proyecto anterior que es el proyecto número 3. ¿Correcto? ¿Correcto? Para solucionar ello también podemos hacer esto clic derecho, ir a las propiedades y a las propiedades cambiar lo que es el módulo 2. ¿Correcto? La otra manera que también les enseñé, ir a proyecto, el proyecto propiedades del proyecto de consola, que básicamente es lo mismo. Vemos, proyecto de consola, clic derecho, sus propiedades. Acá especifica que el proyecto que vas a ir es a las propiedades del proyecto en consola, ¿no? Básicamente es lo mismo. ¿Correcto? De manera diferente, descriptivamente, explicadamente o visualmente, por la manera de organizar la información y darle a entender. Pero en consensos generales es lo mismo, ¿de acuerdo? Ya está. Tenemos nuestro módulo 2. Ahora sí, verifiquemos en qué quedó el proyecto anterior. Cliqueamos. Estamos aquí. Nos dice si ingresa el número de tarjeta. Creo que eran unos tantos. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ok. Así está muy bien. Consultas el saldo. Su saldo actual es de... Y se cierra. Muy bien. Entonces, teníamos en el caso del case que estábamos trabajando. ¿Correcto? Bien. Muy bien. Entonces, continuamos con lo que son las estructuras condicionales en este caso. Tenemos los operadores lógicos AND, OR y NOT, ¿no? Básicamente, en AND, si ambos criterios son verdad, o los criterios que tengamos son verdad, da verdad. O, si basta y sobra que uno sea verdadero, no da verdadero. En el caso del I, si uno de ellos es falso, todo es falso. En el caso de OR, solamente si todos son falsos, recién da falso. ¿Correcto? Y negación, básicamente, lo que hace es devolverte lo contrario, ¿no? Si tú das algo, pues, te dice que no. Si tú dices que no, te va a decir que sí. ¿Ok? Lo que hace es darte el resultado contrario a lo que uno va a especificar. Bueno, entonces, nos quedamos en esta parte, generando, ¿de acuerdo? Código habíamos declarado, ¿recordamos? Bien. Entonces, de aquí, lo que haríamos es, ya creamos también los pins necesarios, indispensables. Entonces, correcto, hemos declarado ello. A ver, por aquí, hemos capturado ello, hemos organizado. Y acá generamos, ante todo, una validación del IF, nuevamente. IF, con respecto a la validación de los, de las claves, ¿no? Y lo que hacemos, básicamente, miren, va a ser crear un IF y vamos a validar la información pegándolo dentro de un IF. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ello. Vamos a crear un IF y vamos a crear una condición. ¿Ok? La condición es que si es válido el número de tarjetas, pasa o hace el procedimiento del caso. ¿De acuerdo? Siempre cuando la tarjeta de validación cumpla un requisito. Entonces, si introduce el número de tarjeta de validación, el cual está generado, está validado, va a poderse ingresar. Tomar en cuenta que está con AND. Es decir, que el número de tarjeta como el PIN válido, ambos tienen que ser válidos para que recién pueda entrar al sistema, ¿no? Si eso no sucede, bueno, veamos qué va a pasar. Esa va a que ocurra el sistema con ello. Va a pasar el mensaje de negación, ¿no? Que el número de tarjetas o el número de PIN son incorrectos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a la práctica a realizar este procedimiento. Muy bien. Ahora estamos en el Visual Basic nuevamente. Voy a cerrar esto, cerrar aquello. Entonces, vamos a declarar justamente antes de ello, después de introducir el número de tarjeta y el número de PIN, un IF. ¿Ok? IF, tabular, tabular. Dos veces tenemos la estructura del IF, ¿no? Entonces, si es verdad lo que nos diga, vamos a simplificar procedimientos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, dejamos este IF, independiente del otro, ahí, que todo esto pase. Ok. Que quiero que este IF también lo había hecho. Vale, pero lo hice con esta condición anterior, ¿sí? Ahora vemos. Ahora veamos. ¿Será necesario este segundo IF? A ver. No, solamente es un IF. Entonces, es cuestión de tener que corregir y recalibrar este IF. Nada más. ¿Ok? Este IF va a ser igual a lo que nosotros vamos a generar en nuestra respectiva variable. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, acá tenemos esto que es validación con tarjeta. ¿Ok? Estamos haciendo dos variables. Estamos haciendo que inicie en dichas variables. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tarjeta válida, tarjeta válida. Ah, ok, ok, listo. Este IF ya fuese necesario, corrijo a lo que estaba haciendo. Haría un demasiado código necesario. Lo que tendríamos que hacer es esto. ¿Ok? Entonces, tenemos una variable que está borrando tarjeta válida. ¿De acuerdo? Lo que hacemos básicamente es usar nuestra variable de tarjeta válida que está inicializando. Y acá estamos volviendo a, pues, comparar con el valor que ha ingresado el usuario. Eso quiere decir que esto de aquí ya no fuese necesario. ¿Ok? Continuando desde el ejemplo anterior. Este de aquí ya no fuese necesario porque ya está inicializado acá, ¿no? Y comparado. Ahora, como vemos, tenemos tarjeta válida tipo string. Pin válido tipo string. ¿Correcto? Bien, entonces, lo que nosotros ingresemos en consola, que sea lo que estoy usando en la variable, no va a tener mucho sentido. ¿Ok? Por lo siguiente. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar esto de aquí. ¿Ok? Parcialmente. Para que no haya problemas, voy a bajar entre comillas, así. Entre comillas. Entre comillas. Bien. Ok. Pasa lo siguiente. Miren. Tenemos dos variables. ¿Correcto? Aquí tenemos justamente las variables que estamos usándolas acá. Tarjeta válida y pin válido. Ahora, lo que el usuario ingrese como número de tarjeta, ¿de acuerdo? Lo que el usuario ingrese, que toman en cuenta ese detalle importante, va a ser algo que se guardaría en la misma variable. ¿Ok? Eso es lo que sucedió hasta la clase anterior. Y hasta ahí estamos bien. ¿Correcto? Pero, ¿qué tal si el usuario pone cualquier información y queremos que esa información en el que pone el usuario sea comparada con la información que tiene nuestra variable? ¿De acuerdo? Porque hasta aquí, miren. Voy a comparar con un valor. Que sea cero para el pin y tarjeta 1. Nada más. Inicio. El número de tarjeta, pues, es 1. Ingrese el pin de la tarjeta 0. Listo. Funcionó. Corre el sistema. A ello me refería, ¿no? Que no era necesario inicializar en la parte superior. ¿Ok? Pero, si nosotros queremos comparar, crear una regla de validación que sea. Así. Acá no. Esto no. La regla de validación sea acá. La tarjeta del usuario que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el pin de la tarjeta también sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hicimos en el caso anterior? Inicializamos los valores acá. ¿De acuerdo? Pero, si ve, básicamente es comparar un valor con lo que ya está. ¿De acuerdo? En pocas palabras, esto que hemos hecho en consola, de guardar las variables, es simplemente reutilizar lo que ya está guardado. ¿Sí? Veámoslo. Miren. Vamos a ejecutarlo. Ponemos, ingrese el número de tarjeta. El número de tarjeta está inicializado con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y el pin igual. Al momento de iniciar, lo que nosotros iniciamos, guardarlo en la variable. Luego, la variable es igual a qué? A nada. Entonces, si no tiene nada, si no tiene nada, funciona. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si hacemos el siguiente caso? ¿Ok? Bien. Tengo. Vuelvo a iniciar. ¿Ok? Saben que quería que vean los datos, así que voy a cerrar esto nuevamente. ¿Ya está? Voy a ir a la parte superior. Ahora sí. Volvemos a inicializar. ¿Qué pasaría si es lo siguiente? Uno piensa que acá están los valores, ¿no? Que la tarjeta tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. El número de tarjetas que viene ingresado no son válidos. ¿Por qué razón? Nosotros hemos inicializado nuestras variables con dos valores. Similares, pero con cada uno con su valor. ¿Ok? Nuestras variables están inicializadas. Cada quien con su respectivo valor. Muy bien. El contexto es, tú estás ingresando un valor. ¿Sí? Es el valor que estás haciendo. Estás sobreescribiendo lo que en la variable antes había. Si la variable tenía o no tenía, eso ya no cuenta para nada. Estoy inicializando con lo que tú estás generando. ¿De acuerdo? Has inicializado. Esto ya olvídate. Esto no va. No pinta. ¿A qué importa lo que tú has ingresado? ¿De acuerdo? Lo que tú has ingresado, ¿qué va a pasar? ¿Se va a comparar con qué? ¿Cuál es la condición? Que no tenga nada. Pues, si yo no pongo nada. Ok. Nuevamente voy a inicializar ello. Para explicarles. Ok. Si yo no pongo nada. No pongo nada. Ingresa. ¿Por qué? Porque está sobreescribiendo. ¿Correcto? Bien. Pero ahora, si queremos que comparemos lo que el usuario está escribiendo con lo que nosotros hemos puesto como condición, ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tenemos que crear acá una variable que lo podemos hacer en este herramienta e internamente una vez. Ding. Vamos a poner usuario tarjeta válida. ¿Ok? Usario tarjeta válida es igual a que as string. Ok. También tenemos que inicializar ello. ¿Cómo vemos? Puedo inicializarlo directamente. Que lo podemos hacer extra herramienta y volver a usar. Pero, ¿para qué no? Si lo podemos hacer de esa manera más rápida. Ding. Usuario pin válido. Ahora, ¿qué está pasando? Que lo que nosotros escribamos lo vamos a poner en una variable llamado usuario tarjeta válida y otro usuario pin válido. ¿Y qué va a pasar? Que ahora sí podemos comparar a tarjeta válida. ¿Cuál le ha sido la regla con usuario tarjeta válida? Tomar en cuenta. Ahora sí vas a comparar el valor que tú pongas. Con lo que está inicializado la variable. Ahora sí. Estando su lugar a la variable. Que la variable cumple un rol. Como tiene que ser. ¿De acuerdo? Entonces vamos a inicializar uno. Y el otro lo dejamos vacío. ¿De acuerdo? Para que vean quién manda la variable. O manda lo que el usuario escriba. ¿Vale? Vamos a ver ello. Entonces ejecutamos. Esperamos que cargue y que lea. ¿Qué dice la condición? ¿Quién es el que manda? Que lo que uno escriba en el número de tarjeta tiene que ser igual a lo que está en el sistema. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. El número de tarjeta. Yo puedo escribir lo que quiera. ¿Vale? La pregunta es lo que yo escriba. ¿Cuenta acá? No. ¿A qué cuenta? Que el pin válido que sea. Vacío. Si no escribo el pin válido. O lo dejo vacío. ¿Va a funcionar? No. Tampoco está funcionando. Ok. Veamos por qué razón. El número de tarjeta dice que algo no está siendo válido. ¿Por qué razón veamos? A ver. Cerramos. A ver, analicemos. El usuario ingresa una variable. Y esa variable nos está. Ah, perdón. Ya me faltó algo interesante. Es decir, haz string. Creo que por ello. Haz string. Listo. A ver, nuevamente. Quería ingresar solamente con un criterio. El otro criterio, puedes obviarlo porque es una variable que está inicializada. Está guardada, pero no compre ni un papel, no cumple ni un rol. Así que no tiene. No tendría nada que afectar. Ok. El pin válida debe ser vacío. Y nuevamente me manda un error. No. A ver. No veamos por qué. A ver, a ver, a ver. Veamos por qué razón. Está tomando que esto sea igual a lo que puso. Y a ver. Voy a hacer lo siguiente. Ok. Voy a dejarlo en blanco. Acá me marcó un error. Con pin válido. Y a pin válido me está tomando un error. A ver, voy a cancelar esto. A ver, a ver. Acá me está tomando que un error. Me dice, la variable pin válido se usa antes que se haya asignado un valor. Podría darle una excepción de referencia nula en el tiempo de ejecución. Ah, ok. Acá me está diciendo que estoy usando la variable. Sí, haberlo inicializado. Ok. Entonces, volvamos al siguiente punto. A ver. Hace un momento yo inicialicé ambos vacío. Cuando ambos no tenían valores. Ah, ok. Esto me olvida que inicialice sí o sí. Correcto. Porque miren, si yo le dejo ambos vacío. Me sale que no está inicializado y por ende va a dar un error. Vamos a ejecutarlo. Igual si inicializarlos. Tomar en cuenta ese punto importante. Que usted es vacío, vacío. Vale. Acá sí corrió. Ah, pasó el sistema. Ok. Pero qué tal si yo lo inicializo con más. Dejándolo vacío. Lo inicializo dejándolo vacío también. No marque un error. Ejecuto. Ok. Enter, enter. Funciona todo. Enter. Y me manda que el DIN del usuario. Claro. Que no he creado ningún tipo de dato. Y ponen más de un error. Está ok. Que ni siquiera salen. Lo dejen en stand-by. Ese no es el contexto. El contexto es este. A ver. Nuevamente. Voy a usar esta variable. Solamente voy a inicializar con esta variable. En este caso. Y el otro lo quiero dejar vacío. Es decir, que uno sí es obligatorio y el otro no. Pero tomar en cuenta. Ambos los estoy inicializando como vacío. Lo que podría inicializar con un valor. ¿De acuerdo? Pero bueno. Voy a dejarlo como vacío. Intencionalmente. El otro va a ser vacío. Entonces eso implica que lo que tenga que escribir tiene que ser vacío. Vacío, vacío. Ya. Que queda. Corre. Excelente. Listo. Ahora sí. Voy a inicializar esto igualmente. O el que el caso anterior. Con la diferencia. Que ambos están inicializados. Sea que tenga un valor. O no tenga un valor. Pues lo estoy inicializando. ¿De acuerdo? Ejecuto. Y acá veamos. Acá sí tiene que ser un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el otro tiene que ser vacío. Y ahora sí funciona. Genial. Ahora vamos justamente a verificar lo que en antes pasó. En antes hice todo. Pero no inicialicé. ¿De acuerdo? No lo inicialicé. Y ejecuté. Y me mandó el mensaje que era inválido. ¿No? Estaba mal escrito. Veamos si se repite el procedimiento. Bueno. En la del ping sigue siendo vacío. Tomar en cuenta. El único detalle que diferencia es que no he inicializado. Pero ahora sí, miren. Ahora sí lo acepto. ¿De acuerdo? Usted dirá. Ok. ¿Y por qué inicializó esta vez? Y la vez anterior no. Y ahora sí desea inicializar. O bueno. Simplemente digamos el programa corre. ¿No? Mira. No escribo nada. Y corre el programa. ¿No? Deseo salir. Salgo del sistema. Gracias. Chao. Se cerró. Y ya no hay problema. Que esté saliendo de la manera más formal. ¿Por qué? Porque todo el procedimiento que he realizado se queda en memoria. Entonces, para el ordenador dice. Bueno. El problema. Ya. El usuario lo dice. Dice. Ya no inicializar el programa porque ya lo había inicializado. Así que, bueno. Eso queda en memoria. ¿No? Y listo. Lo admite. Lo permite. Pero, ¿qué sería lo formal? Eso quiere llegar con ese ejemplo. Que lo inicialice. Ahora sí. Lo inicializo con 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Corre el sistema. Veamos. ¿Qué es obligatorio bajo la condición? Que lo que ingresemos es igual a el código. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entra. El número de pin de tarjeta es obligatorio. Entonces, por defecto, acá viene el detalle. Está tomando que el pin de tarjeta, yo lo inicializo con un valor, pero la condición le pongo que sea 0 y me dice que no. Bien. Vamos a ver, entonces. Vamos al siguiente punto a confirmar algo. A ver. Inicializo. Inicializo ambos. Me dice que tampoco no es válido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ni con número ni sin número me está afectando. ¿Ok? Vamos a insistir por tercera vez. A ver. Y entender por qué no pasa esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de tarjeta es obligatorio. Ah, lo que pasa acá es algo interesante. Esta variable está guardando lo que estamos escribiendo. Así que, que esté o no esté, no pasa nada. El pin válido inicializa con un valor. Pero luego no es requerido. Eso está generando justamente el percance que estamos teniendo, ¿no? Tomar en cuenta este pequeño detalle. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, en el caso anterior, cuando dejamos inicializado. Pero no lo usamos. Pues, igual, nuestro sistema funcionaba. ¿Sí? Nuevamente, voy a ello. Para que puedan ver ustedes y darse cuenta, ¿no? Esto es una de las características que tiene cada tipo de lenguaje de programación. El lenguaje de programación, que sí tienen tolerancia. ¿Vacío? Vacío. No pasa nada, me dice aquí. No permite ingresar. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá estás comparando que. Ah, ya calcé cuál es el error. Listo. Acá está inicializando que la tarjeta malí es igual a qué? A 1, 2, 3, 4, 5, 6. La pregunta es, ¿1, 2, 3, 4, 5, 6 es igual a vacío? ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, 4, 5 es un número. Es una cantidad de números. Es una cifra. Sea texto o número, pues es una cifra. Es una cantidad de caracteres. Y no es igual a vacío. Entonces, ¿qué es esto? Negativo. Si es negativo, ¿qué hace? O si es nulo. O si no es correcto. O es falso. Si lo queremos de esa manera, lógica. Falso. ¿Qué te manda? Falso. Eso es lo que implica. A que tu tarjeta, si va a estar vacío, vale. Oye, que esté vacío. Siempre y cuando tus datos estén vacíos. Si tus datos están vacíos y tú lo comparas vacío con vacío, genial. Funciona al 100%. ¿De acuerdo? Esta es la conducta de cada lenguaje de programación. ¿Sí? Ahora, si yo hago esto, comparo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que la tarjeta es igual a la variable usuario tarjeta válida, que eso implica, o está obligando ahorita, que lo que ingrese en la tarjeta, el número de tarjeta, tiene que ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el PIN puede ser vacío, sí, porque está declarado como vacío. ¿Ok? Ejecutemos y veamos. Esto es lógica, básicamente, lo que estamos viendo. Es obligatorio ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tarjeta sin clave funciona. Y antes, ¿por qué no funcionaba? Cuando tenía esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque estamos diciendo que el PIN tiene que ser 1, 2, 4, 5, 6. Pero, y a la vez, nosotros nos estamos contradiciendo, o estamos contradiciendo en el sistema, generando un conflicto. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, es igual a vacío. No. Por ende, si hay un falso, ¿qué nos manda? El resultado de falso. Entonces, si esto es así, ¿qué nos mandaría? El S. Falso. ¿Ok? Entonces, acá está la explicación de por qué hacer esto, ¿no? Bueno, en sí, no necesitamos usar esto, sino tenemos que usar la variable usuario PIN válido. Ahora sí. Usuario PIN válido también tiene que ser igual a ello. Guardamos todo. Ejecutamos. Y ahora sí, en ambos casos tenemos que poner lo que respecta a su respectiva. Clave, PIN, número, como le describan. Ahora sí, funciona. Chao. Quiero hacer una comprobación. Gracias por el saludo de despedida. Y listo, ¿no? Ahora sí, verificamos por qué. Quería demostrarles de ahí, ¿no? Al principio, a lo mejor pareció un poco enredado, pero es parte de la lógica, ¿no? Que hay que entender por qué, qué rol cumple cada uno de ellos, cuál es la función que cumple cada uno de ellos, cómo podemos validar un sistema si queremos que el usuario no tenga contraseña, porque el usuario no quiere poner contraseña. Quiere que su contraseña esté vacía. ¿Vale? Contraseña vacía. O digamos, entre comillas, contraseña por defecto. Y la identificación del usuario es innecesario. Identifica la tarjeta, el número, el nombre del usuario, pero la contraseña por defecto, digamos, o que esté vacía, simplemente. Entonces, de esa manera podemos verificar y validar. Bien. Entonces, volvemos a lo que es el PPT. Ya hemos visto el if, la condición. He explicado casi efecto de por qué generar tal detalle, ¿no? En los cambios de lo que respecta a nuestras variables, a la creación de variables y todo ello, ¿no? Ya lo expliqué, ya lo hemos visto en práctica. Igual, el ejemplo que vemos acá, de cómo funciona todo esto correctamente. Muy bien. Luego de ello, tenemos aquí ingresar y retirar como variables. Bien. Entonces, vamos a ver. Acá, ingresar y retirar es como si ya dichas variables estuvieran inicializadas. Vamos a ver dónde y cuándo lo tenemos que iniciar. Ah, acá podemos comparar con un O. Ya sabemos que el O es, si uno está bien y el otro está mal, pues uno funciona igual, ¿no? Así que da igual, si pones mal el uno, pones mal el otro, ¿no? Pero bueno, yo les quiero explicar de qué manera funciona, ¿no? Ya sabemos que luego es una alternativa. Así que no hay valor, mayor, valor agregado. Mayor cosa, ¿de acuerdo? O relevancia con respecto a esto. Así que, bueno, normal. Vamos a avanzar. Entonces, acá probamos justamente lo que le decía. Bueno, te da lo mismo en la PPT. Ok. Vamos a ver. A ver, entre aquí y acá. Ah, acá es la negación, ¿no? Si no es lo que tienes, pues va el siguiente caso, ¿no? Nada de otro mundo. Pequeños detalles a especificar. Viste, ahora modos con el bucle FORM. A ver, ahora sí, el FORM comienza a tomar peso aquí en el ejercicio. Vamos a ver de qué va ello ya. Quedamos un FORM, declaración del 1 al 10. Ya le expliqué. Ya lo terminé también al iniciar la sesión. Al iniciar la sesión de hoy, ¿no? De qué va el FORM, cómo contar el FORM y todo el contexto. Bueno, ya vemos el FORM que hace. Es un ciclo repetitivo que tiene un principio y final. Bueno, entonces, puede ir avanzando de uno en uno. También ya lo hemos visto de dos en dos. Avanza como tú desees. Puede ir disminuyendo si deseas. Ponerte un número mayor o un número menor o como tú deseas, ¿no? El FORM también puedes inicializar tus variables con un valor de una vez. Como tú puedes ver, ¿no? Tiene que acá en el caso anterior, ¿qué hacíamos? Acá ya está inicializado y todo. Por acá. Ahí está, ¿no? Mira, que la variable inicializado antes. Entonces, lo podemos hacer desde el mismo FORM ya inicializar directo, ¿ok? Desde cero, que va avanzando. Como vemos acá, va avanzando el ciclo FORM y disminuyendo, tomando en cuenta, ¿no? Que va de 10 a menos. De igual manera. Ahora lo hacemos en práctica. Y por acá viene algo interesante justamente. Vamos a ver. Acá está. Que por acá vamos a crear un FORM. Ah, vale, vale. Primero, comenzamos a crear nuestras, en este caso, nuestros arrays, ¿no? Nuestras matrices. Vemos qué interesante. Acá tenemos una matriz que va a ser la siguiente. Que va a tomar el número de tarjeta, va a tomar el PIN de la tarjeta y el saldo inicial del usuario. ¿Ok? Entonces, vamos con esos dos primeros puntos. Vamos a explicar lo del FORM con su declaración interna y esta iniciación de nuestro primer array. Pero de manera constructiva y más, digamos, productiva, ¿no? En todo el sentido. Bueno, vamos al visual. Ok, ahora regresamos a lo que es el visual. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para explicarlo en el FORM, lo voy a hacer en otro módulo de apoyo. ¿Ok? Aunque acá creo que tenía ese módulo. Este aquí era. ¿Sí? Justamente usé este módulo de apoyo. Bien. Vamos a cambiar para explicar algunos detalles del FORM que faltaron explicar. A ver. Derecho, propiedades. Ok. Entonces, va al proyecto, es la solución, es el proyecto, las propiedades. Me he confundido. Cambio al número 3. Vamos a la consola. ¿Vale? Y está acá declaré independiente, independiente, ¿no? Como vemos. ¿Correcto? Eso, ¿qué quiere decir? Que esto del DIN ASSISTRING, lo voy a borrar. Solamente lo voy a comentar. ¿De acuerdo? Y acá, directamente, ¿no? FORM DIN ASSISTRING, quiere decir que la variable, nombre que tú hayas elegido generarle, sea de tipo STRING. Y que se inicializa con el 1, por defecto. Acá hay una pequeña observación. ¿Por qué la D está en minúscula? Ok. Corregido. Ese detallito. Y me parece que hay otra observación acá. A ver por qué. Me parece extraño la observación del caso. A ver, vamos a ver por qué y de qué va a ir a observar. Error en compilación. ¿Se va a continuar a ejecutar? Sí. A ver. Ok. Ingreso de números de tarjeta. Ah, ok. Acá hay un pequeño detalle. A ver, vamos a ver por qué esto está en el módulo 3. Esto no tiene nada que ver. A ver, eso podría ser porque al menos aquí estuviera teniendo algún error. Pero no, ¿te recuerdo? No hay ningún error por acá. Por acá sí me da un error con el DIN. A ver. ¿Por qué podría ser dicho error? Ah, ok, ok. Acá está el pequeño detallito. Listo. Interesante. Que el DIN no es indispensable acá y usar. Si tú declaras dentro de un ciclo for. Lo declaras, pero ya de manera directa. Pero ahora me sale este error ahora. A ver, veamos nuevamente por qué. ¿Por qué? Podría ser por este pequeño otro detalle. A ver, vamos a descartar dudas. No. Esta es la variable y no. No tendría que tener. Ah, correcto. Ahora sí. Encuentro mayor sentido esto. Ya está. Ahora, ¿qué tal si le agrego su DIN nuevamente? ¿Vale? El error que manda es que no hay lógica que tú declares a un dato que va a ser un número dentro de un ciclo de números de comparación. Lo podría ser. Pues, palabras, principalmente esos números. Lo común. Entonces, un DIN. STRING, pues, no encaja ni un lado, ¿no? Ok. Ahora, le cambié. Pensé que era por la variable. No era por la variable. Me había confundido básicamente por el tipo de iniciación o declara. Iniciación, correjo. Declaración de variable que está iniciado con un valor que no encaja con la variable. Que si fuera un STRING, pues, no pesa, ¿no? No cambia nada. El STRING es lo que puede ser. Ya. Bueno. Entonces, hasta aquí. Vamos a ver si esto ya. ¿Vale? Hasta ahí está corriendo. No hay ningún problema. Nos da hasta el 100. Nos da el 100 ya. Bonito. Todo genial. Ahora, ¿qué tal si acá también hacemos lo mismo? A ver. Ya que estamos ahorrando bastante tiempo. DIN. EO es igual. NU es igual a INTEGR. Y la variable. Lo estoy inicializando. Bueno. Con el más, ¿no? ¿Qué tal si inicializo con el NUM? Más 1. Bueno. Acá también está tomándolo. Solo que en el momento de impresión que sale. Número. No está declarado. Vale. Es que la declaración que estoy haciendo está siendo dentro del for. ¿Entienden? Ya. Si esto lo imprimo, tomar en cuenta, o lo voy a visualizar dentro del for. No tiene mucho sentido. Pero sí. Si me parece que inicial. Si está dentro del for, acá. Queda excelente. Queda muy bien ahí. Pero también pasaría este detalle. Estos son buenos ejemplos que pasan para publicar varias casuísticas. Miren qué va a pasar. Pero explícate. El número 1 está en el primer lugar. El número 2 en el segundo lugar. El número... Perdón. No tiene mucha lógica. Que esté mal. Tampoco está mal. Pero estéticamente no se ve nada bien. ¿No? No es remundante. Puedes hacer esto acá. No estaría bien. Que se puede. Se puede. Depende del caso. ¿De acuerdo? Pero que se vea bien. No. Así que vamos a dejarlo como estaba anteriormente. Dejarlo todo en su lugar. En su sitio. Dejamos ahí declarado extra. Este sí. Normal. Si lo declaramos extra. Realmente. Solamente sí con el DIN. ¿De acuerdo? Pero nuevamente vamos a ponerle aquí. Que sea. Entonces. 100. Y que vaya hasta el. 0. Pero que vaya. En menos 10. En menos 10. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Hay que tomar en cuenta estos detalles. Que son imprescindibles. Para muchas cosas. ¿No? Porque a lo mejor queremos que una variable funcione. Pero solo dentro de una circunstancia. Dentro de un forje funcione. Pero esa fue el forno. Entonces. Si vale la pena. Declaro literalmente. Porque creo que esa variable solo cumpla. Siempre y cuando. El criterio del for. Se manifieste. Que se cumpla esa variable. Que se manifieste. Y que haga todas las acciones que tenga que hacer. Toma en cuenta. Siempre y cuando el for. Se manifieste. O el why. O el do why. O el if. O el case. Siempre y cuando una condición se genere. Y esté cumpliéndose. Que aparezca. Si no. No. ¿De acuerdo? Pero esto es clave. Si realmente. Puede ser cuando cumpla. Cuando no cumpla. Si cumple. A lo mejor. Si cumple. Una condición a medias. Porque eso es un. Un O. Operador lógico. Puede ser. Bueno. De acuerdo al caso. Lo puedes trabajar. ¿No? Pero vamos al punto constructivo. Si lo declaramos internamente. Solamente internamente funciona. Externamente no funciona. ¿De acuerdo? Al menos que hagamos ciertas excepciones. Pero bueno. Ese es otro tema. Para qué complicarnos tanto por el momento. Vamos con lo que estamos haciendo. Siguiendo la hilación del tema. ¿De acuerdo? Pasa a paso. Bien. Entonces ya entendimos lo del for. Ya expliqué que el for se puede declarar internamente. Sin el DIN. Realmente. No sería indispensable. Menos para este ejemplo. No. No se debería. Bien. Volvemos entonces a nuestro proyecto. Y vamos a cambiar nuestro módulo 2. ¿Ok? A seguir con nuestro módulo 2. Con nuestro ciclo. En este caso. Con nuestro for. Nuestra condición. Si. Estamos entrando para el for. Ah. Perdón. Y vamos a comenzar con lo que es el array. ¿Correcto? De ahí el array. Vamos ya con el for. Muy bien. Entonces vamos a continuar con lo que respecta el array. ¿No? Para ello. Me voy a apoyar justamente. Esta captura que he hecho. Para podernos orientar más cómodamente. ¿Correcto? Pero vamos a ir a un momento que cargue. Ahí está. El cargo de nuestro array. Entonces. Eh. Nuestro comentario. A ver. ¿A qué sería? Pedimos al usuario ingresar datos de la tarjeta. Bueno. Vamos con ese comentario. Pero. Pedimos al. Usuario. Que. Ingrese. Sus. Datos. Puntos suspensivos. Enter. A ver. Pasé acá con mi comentario. Ahora sí. Está bien. Comentado correctamente. ¿No? Bien. El siguiente punto de lo que vamos a tener que realizar es el zip. Vamos a declarar una variable. ¿De acuerdo? Que se va a llamar tarjeta. Ok. Ding. Ding. Tarjeta. Ok. Usuario. ¿De acuerdo? As. String. ¿Ya está? Ya sabemos que este subrayado va a aparecer porque aún no está inicializado. ¿Correcto? Segundo. ¿Cómo inicializamos una variable que sea un array? Puede ser que hay dos maneras, ¿no? Uno poniendo un igual y declarando todo a lado. Si no, de manera más organizada como lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué ponen para el íntesis? ¿Cuántas filas? ¿Cuántas columnas queremos? Bueno. A ver. Del usuario. ¿Qué tenemos? Su. Tarjeta. Número de tarjeta. Su. Pin. De su tarjeta y su saldo. Ok. Necesitamos tres datos. Como ya sabemos, nuestro array funciona de la siguiente manera, ¿no? Cero va por un dato. Uno ya guarda dos datos. Dos guarda tres datos. ¿Y hasta ahí funciona el array? Sí, funciona. Muy bien. Pero, ¿qué más tiene nuestro array? Nuestro array es bidimensional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está teniendo justamente, en este caso, tres filas. ¿Ok? Y tres columnas a su vez. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Le explicamos así, puntual, en Paint. Para que miren de qué manera está organizando esto, ¿no? A ver. Vamos a marcar el Paint. Lo ponemos por acá. La imagen lo ponemos acá al array. A ver. Le das un poquito más de zoom a esta imagen. Ahí está. Queda bien. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera está trabajando ello? Les explico. Vamos a generar acá unas formas. ¿Ok? A ver. No sé, Jader. Muy bien por acá. Acá están, Perlón. Las formas están aquí. Ya está, ¿no? Tenemos nuestro array principal. ¿Ok? Selección. Para deshabilitar ello. Formas. Vamos a ir a otro rectángulo. Y le vamos a cambiar de color. Aunque tenga rojo. Ya. Nuestra array es el siguiente. Toma, en este caso, una fila. A ver. Vamos a hacer lo mejor proporcional posible. Por aquí. Otra fila. Y al finalizar ello, una tercera fila. ¿Correcto? Toma tres filas. Y hacemos que lo primero que declara que es. Nuestras respectivas. Filas. ¿Ok? Entonces, vamos ahí, ¿no? Vemos. Acá está nuestra fila. Cero. Que es esta que tenemos por defecto. Voy a cambiar de color. A ver. Que sea este color acá. Y hace lo siguiente. Este de aquí. ¿Quién es? El cero cero. Este de acá. ¿Quién sería? El cero. Vamos a ponerlo un poco más. Sí. Ahí creo que relativamente está bien. El cero uno. Porque el primero que va. El número de la tarjeta. El pin de la tarjeta. Y el saldo del usuario. El siguiente caso. Acá falta corregir. Acá ya sería uno. Porque salta la siguiente fila. Uno. Igualmente. Columna. En este caso sería. Columna. Ya. Cero. Correcto. Columna cero. Fila. En este caso. Fila uno. Ok. Fila uno. Columna cero. Como hasta acá. Acá decir la columna uno. Debería ser acá. Que acá está. En la columna uno. Primera columna. Fila uno también. Aquí está. En la columna uno. No. Columna dos. Corrijo. Fila uno. Esta es la fila. Número. Dos. ¿De acuerdo? Fila número dos. Columna cero. Columna uno. Columna dos. Y eso es lo que hace nuestro reino. A ver. Del primer usuario. Número de tarjeta. Pin de tarjeta. Saldo de tarjeta. Segundo usuario. Número. Pin. Saldo. Número. Pin. Saldo. Y así. Un, dos, tres. Todos los que tengamos. Correcto. Eso es lo que va a generarse. ¿Vale? Cierro ello. Entonces vamos a nuestro código. ¿No? Vamos a generar justamente nuestros respectivos Array. Muy bien. Entonces creamos, ¿no? Aquí es justamente la de tarjeta usuario. Y declaramos la posición. Cero coma cero. ¿Ok? Es igual a qué? Al primer valor. Un, dos. No será de esa manera. Ok. Uno, 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 uno. Cinco, uno. Ok. Nuevamente. Tarjeta de usuario. Igual sigue. Estando en la primera fila. Pero ya no en la columna uno. Sino en la columna dos. Como sabemos, comienza desde cero el número uno. La dos. ¿Qué va a ser el pin? El pin que va a ser. El que sea. El anterior fueron cinco, ¿no? Bueno. Acá que también sea cinco. Para no confundirlo. Sí. Bien sencillo. Y vamos con lo que es la tarjeta. Que es cero coma dos. Ahora les explico por qué sale subrayado. Ok. Este es el sale de la tarjeta. Ok. Sale de la tarjeta. Como todo está declarada en string. Debe ser entre comillas. Ok. Es la tarjeta que sea. Mil. Hacimos llegar a mil. Dos mil, tres mil. Ok. ¿Por qué sale este resaltado rojo? Como una razón muy sencilla. ¿Qué hemos inicializado? Que sea unidireccional. ¿Y es unidireccional? Sí. Sí. Siempre y cuando. Vaya la creación. Sí. Siempre y cuando. No es que sí. Porque sí. Siempre y cuando. Solamente hagamos esto. Voy a borrar algunas cosas acá. Ahora, como ven. Ahí está. Si fuese de esta manera unidireccional. Ya está. Correcto. Ok. Pero a la pregunta. ¿Está siendo unidireccional? No. No está siendo unidireccional. Correcto. Es por ende. Que tengas que hacer unos cambios. A ver. Algo más que tengas que dar la observación del caso aquí. A ver. Luego poner esto. A tamaño completo. Acá se llama. Tarjetas. Ok. Esto es número de tarjeta introducida. Ok. Esto se llama tarjetas. Yo le puse que tarjeta usuario. El contexto es que esto no rebote con el otro dado que no tiene nada que ver. Ok. Tarjeta usuario. Usuario. De tarjetas. Ok. Tarjetas. User. Mejor le pongo ok. Ok. Voy a corregir esto. Voy a modificar. Para no tener ciertos percances. Entonces luego comenzamos a generar las variaciones y confundirlo. Tantos nombres. Mejor tarjeta. User. Voy por aquí. Ya está. Entonces ya está. Corregí lo que es la variable. Lo actualicé. Pero como les voy a decir. No es nuestra. Nuestro array. Nuestra matriz. Unidireccional. No es solamente una fila. Van a ser varias filas. Entonces tenemos que hacer que sea bidireccional. Entonces vamos a llenar justamente filas, columnas. Ahora sí. Entonces justifica que sea 0,00, 0,1, 0,2. Correcto. Ya está. Ello que es nuestra primera fila. Y damos solo una fila. Pues no hay ningún problema. Podrías hacer una fila. Pero para que declaramos entonces un array bidimensional. Si vamos a hacer una fila. La idea es usar varias filas. ¿No? ¿Cómo decirles? Una clase. La clase va a impartir solo por un alumno. O para varios. Puede ser para varios. ¿No? Entonces tú también puedes personalizar ello. Pero acá queríamos presionizar justamente la fila. Ya no sería la fila 0. Sino la fila 1. La fila 1. La fila 1. ¿No? Pues igualmente voy a actualizar los datos. Porque si no, no tiene mayor valor de grado. ¿Ok? En ambos casos. Pone 1, 1, 2, 2. Que ponen el valor que desean. Luego esto para que sea mucho más sencillo de entender. Igualmente en el siguiente caso. ¿No? Esto va a ser 3. Igualmente por acá. 5 veces 3 para ambos casos. Ustedes pueden poner los valores que desean. Tipo número, tipo texto. Como ustedes quieran. ¿Ok? Bueno. Vamos acá. El número 2. Que equivale a la fila número 3. ¿Ok? Ya está. Listo. Entonces ya tenemos nuestras filas. La primera parte con lo que respecta a ello. ¿No? Ok. Ingresar. Bueno. Comentarios que podemos. Deseamos adjuntar a ello. ¿De acuerdo? Estos son. A ver. Ingreso. ¿Cómo lo declara acá? Ingresar los datos. Le pongo la tarjeta. Ok. Voy a ponerle acá. Ingresar. Está bien, ¿no? Ingreso de los datos del. Usuario. Uno. Y bueno. De esa manera es más sencillo poderlo. Compartir los comentarios. Solamente cambiar el número y queda, ¿no? Ordinalmente queda bien ello. Usuario primero, segundo, tercero. ¿Ok? Ya está. Ponemos completo. Y ya está, ¿no? Un valor agregado. Ya está. Muy bien. No olvidemos siempre guardar. Bueno, hasta aquí tenemos nuestro array que hemos generado, pero no tiene mayor valor agregado, pero ya no está en uso. Vamos a ver ello. ¿Cómo utilizarlos? Bien, volvemos al PPT y vamos a verificarlo, ¿no? Ya tenemos nuestras variables declaradas. Y lo que haríamos es, luego de ello, tenemos la variable saldo. Lo vamos a cambiar a decimal, caso que no esté. Ingreso y los demás. Así es. Nuestras variables están en doble. Podrían ser doble, podría ser un decimal. ¿Ok? No hay ningún problema con ello. Luego, en tarjeta válida, a ver, por defecto, tenemos, hemos hecho algunos cambios por acá. De acá, modificamos a decimal. Ese decimal lo vamos a cambiar con que creamos la variable para edificar el saldo. Que, claro, debe ser lo correcto hacer este procedimiento. Y tenemos, luego de esa tarjeta introducida. Ok, sí, estando en la tarjeta introducida. Ok, vamos a querer una variable ya encontrada tipo booleano. Si está encontrada o no está encontrada, ¿qué va a hacer? Va a recorrer nuestro ciclo. Ok, bien, ya queremos un for. Y la intención aquella es que el usuario verifique lo que está introduciendo. Bien, entonces, vamos a generar nuestro ciclo de datos. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer básicamente, no? Vamos a corregir ello. Si la tarjeta introducida es igual a, y tiene que comenzar a correr en este array, ¿no? Bueno, en pocas palabras, va a verificar si lo que el usuario ha ingresado está en la primera fila. Coincide con el valor de la primera fila. Y el pin coincide con el valor de la primera fila. Bueno, primera fila, que por respecto va a comenzar con cero. Ok, el i comienza con cero. Primera fila, columna 1. Primera fila, columna 2. En pocas palabras, verifica si el número ingresado del usuario, es igual a la tarjeta que está registrada con su respectiva contraseña o pin de tarjeta. Está registrada en la primera, segunda o tercera fila. Y coincide los datos, el número de la tarjeta con el pin de la tarjeta del usuario. Vale. Entonces, esto comienza con un false. ¿Ok? ¿Está encontrado o no? Porque no se ve si es ingresado o no. Ok, si ha ingresado, si es correcto, que coinciden los datos que ingresó el usuario, que ingresó el usuario, lo comparamos con los datos que están en nuestra matriz, nuestro array, es true, es cierto. ¿Correcto? Luego de ello, vamos a ver justamente lo que le digo, vamos a verificar si los datos están ingresados correctamente. Acá tenemos nuestro respectivo array. Ok, que ya está completado. Faltaría hacer nuestro ciclo for. Si es verdadero, a ver, veamos qué va a pasar. Nuestro ciclo for, si es verdadero. Acá lo que es tarjeta válida. Ok, vamos a ver dónde cumple el rol tarjeta válida y pin válido. Por efecto, acá es tarjeta introducida. Bueno, estas eran las variables que teníamos hace un momento, que como he visto, le hemos borrado para generar esto nuevo, ¿no? Tarjeta introducida está aquí. Y pin introducida está por acá. Ok, esto es lo que, postdata, esto es lo que el usuario ha ingresado y está comparando con el array, lo que el usuario ha ingresado. Pero en sí, lo que es tarjeta válida y pin válido, por defecto, no están acá. Vamos a ver qué pasó entonces. Entonces, este proceso, acá vamos a cambiar a encontrada. Si es true. Ah, que esto ya, ya no tiene razón de ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto hacíamos cuando comparamos lo que estaba declarado con lo que el usuario pone, ¿sí? Porque en tarjeta introducida, acá está, lo que el usuario puso. ¿Y con qué lo estamos comparando? Con qué, lo que tenemos en el sistema registrado. Pero en el sistema registrado ya no tenemos porque ya no existe. Lo hemos reemplazado por esta condición que se genera en un ciclo for. ¿De acuerdo? Que básicamente acá cumple. Si cumple, es verdad. Si no cumple, es falso. Entonces, cambiamos ello por nuestro encontrada por true. Si es así, su sistema va a funcionar. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos tocaría hacer en el visual. Ya tenemos por defecto la matriz, el array. Eso ya, no hay ningún problema. Cambiaríamos básicamente ello. ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajar esta parte en lo que es justamente el visual vexie. Ahora sí, retomamos nuestro visual y veamos, ¿no? Nuestro array está genial. Está todo bien. Pedimos datos al usuario. Esto, pues, la tarjeta de validación o la tarjeta válida y el pin válido ya no van a ser necesarios. Ya sabemos por qué razón, ¿no? Así que, bueno. Hay que ver como un ejemplo constructivo. Lo voy a comentar. Lo voy a tabular. Ops, no se deja tabular. ¿Viendas? Se quiere tabular. Bueno, él sí se deja tabular. Ya está. Hay que se quede comentado porque, bueno, no va a ser indispensable. ¿Correcto? Luego, todo esto de aquí tampoco ya no es indispensable. No hay problema. Si usan ustedes, lo borran. Luego, ahí, porque puede ser parte del proceso de lo que queremos. Lo que estamos realizando hasta el momento, ¿no? Así que, que esté donde esté, no va a alterar absolutamente nada nuestro código. Bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver lo que tenemos que realizar. Ya hemos generado ello. Tenemos que crear un ciclo. For. Acá también, lo que respecta al saldo. No, pues ya no. Sí, por defecto ya tenemos quien se va a encargar de nuestro saldo. Ok. Entonces, vamos con nuestro ciclo for a validar ello. Ese ciclo for lo hacemos. Tenemos nuestro número de tarjeta. Claro. El usuario ingresa su número de tarjeta. Y con el número de tarjeta vamos a validar. Ok. Vamos a estar con nuestro for. Tap, tap dos veces. Y tenemos, ¿no? ¿Quién va a comenzar a verificar el ciclo for? Ok. Va a identificar a nuestra variable que sea y, la variable que se desea, que sea igual a cero hasta dos. ¿Correcto? Esto es lo primero que tenemos que generar con nuestro ciclo for. ¿De acuerdo? Luego de ello, tenemos que comenzar a declarar una variable que va a ser imprescindible. Que se llama, encuentra, igual, perdón, corrijo acá algunas cositas, declara variable, din, encuentra, as, boolean, y inicializamos, ¿no? Bueno, boolean puede ser false o true, false, inicio, por defecto, que sea false, ¿ok? Le damos la prueba o la validación de que sea false, ¿ok? Bueno, comenzado nuestro ciclo, el for va a estar recorriendo de cero hasta dos, ¿ok? Y ahora, nuestra variable, que va a ser, if, sí, tarjeta, ¿ok? ¿Cómo se llama nuestra variable? Usuario, tarjeta, válida, ¿no? Bueno, así se llama en este caso, usuario, tarjeta, válida, es igual, ¿ok? Y lo comparamos justamente con el array, y el array de donde comienza, con tarjeta user, ¿no? Entonces, para el sitio ya lo dejamos en el pendiente, tarjeta user, ahora sí, paréntesis, y ¿a qué va a hacer? Pues, comienza desde la primera fila, que es cero, y comienza con cero, ¿correcto? El error que salía es porque faltaba el inif, que ahora se acaba de generar, ¿correcto? Es porque parece ser un error. Y hasta ahí solamente estamos validando nuestra tarjeta de ingreso, pero solamente tarjeta de ingreso, no. Entonces, creamos el ant, y creamos, o solicitamos a usuario, pin válido, que sea igual, también a tarjeta de usuario, es una matriz que inicia igualmente en la fila cero, después va a la uno, a la dos, ¿de acuerdo? Y, igualmente, que columna se encuentra ahí en la uno, corrijo, en la columna, bueno, en la columna uno, que equivale al número uno, ¿no? Es confundible esto, en tercero y en uno, solamente contamos del uno. Entonces, va desde la columna cero, y la fila cero. Bueno, desde la fila cero, la columna uno, ¿ok? Ahora sí, creo que es mejor, más entendible ello. Entonces, si pasa ello, que pasa ello, encontrar, o encuentra, le quieran llamar a usted, deja su variable, va a ser verdadero. True. ¿Correcto? Estoy guardando con control S. Bien, a ver, algo más que tengamos que ver acá. Bueno, ya está. Aquí tenemos nuestras variables ingresos y retirar, nada más, que están pendientes en interactuar. Ok, entonces, hasta aquí estamos haciendo la primera parte. Ahora faltaría la segunda parte de cambiar ello, ¿no? Justamente, ya que hemos comentado todo ello, tenemos que generar otro if. If, si, encuentra, es igual a true. Entonces, pues, pasa todo este procedimiento. Correcto. Guardamos. Y creo que ya estaría todo bien hasta aquí. Podemos verificar nuestros respectivos datos. Solo que hay un pequeño detalle. El pequeño detalle es que hasta aquí correría. Pero el saldo, el saldo, ¿dónde está corriendo? El saldo está en la variable saldo. Ya, pero el saldo está inicializado. Por el momento, no. No hemos inicializado saldo. Correcto. No hemos inicializado saldo por mi lado. Así que el saldo que nos dé, no. No nos daría saldo. Por el momento. Valera que la decía. ¿Sí? Entonces, a ver. Iniciamos. Al menos debería correr el sistema. Ok. Hay un pequeño error de compilación. Podría ser porque el saldo está con ese error. A ver. Está aún funcionando el for. Voy a corregir acá. El proyecto 2, ¿no? Está bien el proyecto 2. Todo lo que está corriendo el for. Vamos a ver. Una de las razones. Podría pensar que por ello. Por la variable saldo. Lo voy a comentar. No hay problema. O si no va a ser esto. Ok. Voy a comentar todo esto. Una inconveniencia. Bueno, de ahí. La variable es para inicializar. Se encuentra true. Entonces, todo esto debería de funcionar. Veamos. A ver si ahora. Esto funciona. Igual. Me sale un error. Y aún me manda el ejercicio anterior. Podría ser. Vamos a ver qué podría ser. Declaramos nuestra variable. Ya está inicializado. Y hemos generado. Consola. Va a pedir un valor. nada correcto. Esto. Se debe de comprar con lo que está en el usuario. Una tarjeta. bien, a ver para descartar ello vamos a nuestra ppt a verificar bien, a ver vamos a la ppt tenemos el encontrar tenemos ello y hemos cambiado por un true listo, ahí nos quedamos y ahora lo que hace es crear, encontrar saldo, lo está declarando ahora como tipo decimal ok, hay que corregir ello también y saldo lo está declarando como tipo decimal y buscando en la columna de corrección D para que se declare y se vea, correcto, hasta ahí me parece genial pero igual no por esta razón me debería de no correr el sistema ok volvemos a declarar saldo y agregar saldo luego el saldo está correspondientemente en su columna y ahora debería de correr entonces nos faltaría declarar saldo veamos con ello ya está todo ok bien estamos nuevamente en el visual vamos a verlo el saldo entonces me parece que por acá algo faltó declarar bien saldo as bueno acá solicita que sea un decimal que es igual acá no lo inicializamos sino aquí ¿no? aquí inicializamos saldo es igual a la fila y la columna 2 ¿no? 2 nada más pero esto lleva un nombre a lo mejor el nombre de la matriz tarjeta user no si no saldría un error también ahí tarjeta user está correcto ahora sí nuestro saldo debería de ah falta un pequeño detalle que el valor que devuelve en tarjeta user sea convert en función de conversión a valor entero listo ahora sí ya necesario haber hecho el comentario del caso y bueno a ver verifiquemos por qué no quería correr porque por esto lo dudo pero bueno vamos a ver ahora sí para el programa vale situaciones que sí se tenía que respetar tenía que estar con su saldo declarado ah ya entiendo por qué era el error es que tenemos declarada una matriz y por ende veo que era indispensable inicializar todos los digamos todos los valores de nuestra matriz es lo único que se me da que veo no es la razón que podría pasar ello pero bueno vamos a descartar 1,2,3,4 5,1 1,2,3,4,5,1 y nos da bienvenidos al sistema consulta tu saldo si el saldo es de mil a ver número 2 quiero preguntar pues ya no pasa nada se termina el sistema no hay problema vamos a probar con cada uno de ellos correcto a ver el siguiente 1,2,3,4,5 ya está el numerito ya está ahí estamos bien estamos bien vamos con el siguiente ya el numerito y ahí está genial si estamos ok entonces lo que faltaba era iniciar justamente nuestro saldo ok a ver pero he sido con una curiosidad ya que tal si inicializamos el saldo pero no lo usamos dentro de nuestro array va a ser un poquito indiferente con ello a ver ¿mandaría un mensaje error? no no manda el mensaje error el mensaje error creo que está haciendo porque porque podría ser exactamente ok al menos que cumple el principio que se quede en memoria leyendo ok saldo no hay nada excelente no está declarado está declarado pero no está inicializado entonces puede ser que se quede en memoria pero bueno en contexto también por para aprender bien ¿de acuerdo? por buenas enseñanzas sería bueno esto ¿no? las cosas vas a hacerlos completos no usar una matriz bidimensional para no sacarle provecho ¿no? no darle uso entonces ¿para qué? es algo que no tiene sentido también ¿correcto? bueno entonces está ahí ya estamos bien con el sistema vamos a continuar viendo que más nos falta hacer muy bien ya hemos hecho nuestro ciclo for y hemos validado nuestro ciclo for completamente a ver ya está validado con su número de tarjeta pin de tarjeta y saldo de tarjeta genial a ver validamos verificamos ok todo ok entonces ahora ¿qué vamos a hacer? si también es inválido pues eso por respecto se va a manifestar ¿no? entre ingresar y retirar ok vamos a ver ello a ver entre ingresar y retirar lo vamos a poner en este caso dentro de nuestro if porque no tiene sentido que ingresar y retirar esté dentro de nuestro fuera de nuestro ciclo if ¿no? ¿qué va a ser? el ingreso y el retiro lo necesitamos siempre y cuando siempre y cuando el sistema funcione porque lo contrario cualquiera puede cambiar los ingresos o los retiros y eso generaría demasiados conflictos ¿verdad? entonces no podemos generar ello tenemos que hacer este encapsulamiento de información que solamente funcione dentro de un parámetro cuando este parámetro sea de cumplir si no, no por ende lo vamos a incorporar primer punto luego vamos a la complementación de lógica de nuestro cajero automático a ver ¿qué vamos a hacer en este procedimiento? a ver hasta aquí claramente hemos incorporado ¿de acuerdo? estamos viendo acá plano completo todo lo incorporamos dentro del if luego de ello que hemos incorporado dentro de nuestro if ajá el ingreso va a estar dentro de nuestra variable y el retiro dentro de nuestra variable ¿ok? entonces vamos a ir a corregir ello vamos a actualizarlo mejor dicho muy bien vamos a actualizar algunas cosas por acá ¿no? tanto lo que respecta a en este caso si ya lo fusqué internamente el ingreso y el retirar estaba ya de la tema ¿no? listo a buena hora que lo hice eso pues ingreso va a ser igual a que ¿no? en este caso vamos a ver opción de usuario introduzco la cantidad a ingresar eso se ahorra dentro de la variable ingreso es igual a lo que guardemos aquí ok a ver luego paso acá esto es un console de Bratlight exacto aquí estoy confundiendo en algo vamos a ver ¿qué me confundí? ah ok tiene razón pequeña entrevista de mi parte eso iría acá ahora que me confundí porque tenía estas líneas ¿no? pero bueno el problema acá creamos entre lo que es la variable ingreso es igual a console punto reply de lo que el usuario escribe en línea ¿no? ahora sí queda bien ello igual acá ¿no? en retirar eso es lo que me confundí porque está bien detallado todo esto retirar es igual a console punto en este caso también reply que le dé la línea lo que el usuario quiera retirar ¿no? ahí nada más ¿para qué más? ahora sí ya inicializamos nuestras variables ¿correcto? listo ahora sí vamos al siguiente paso bien estando acá en la diapositiva veamos ya tenemos justamente ingresados ingresados y retirados correcto las variables inicializadas luego de ello a ver veamos acá ¿qué cambio hicimos? ok vamos a cambiar los argumentos introduzco la cantidad a ingresar introduzco la cantidad a retirar tenemos saldo es igual a saldo más el ingreso ok y verificamos si nuestro saldo y luego en lo que es retirar siempre y cuando se puede retirar si el retire es mayor que el saldo ok el retiro de su tarjeta es inferior a la cantidad retirada indique una cantidad distinta ok comenzamos a crear algunas reglas condicionales también transformar lo que vamos a inicializar que lo convierta el valor que tengamos ok a decimal ok vamos entonces a esta parte a complementarlo en nuestro sistema bien ahora estando en el sistema vamos a complementar algunas cosas acá una función c de si que convierte la expresión que tenga en decimal ok igualmente acá c de si que convierta todo este procedimiento en decimal muy bien es el primer paso que vamos a realizar ahora con lo que respecta a nuestro saldo en este caso vamos a realizarlo justamente aquí va a ser que ahora si el saldo es igual al saldo más el ingreso que ha generado el usuario correcto primera corrección que tenemos que hacer ahora con lo que respecta a retirar tenemos que hacer una cierta condición el lado de retirar y si retirar es mayor que saldo entonces vamos a crear justamente un mensaje en consola ¿no? ratline vamos a verificar el saldo de la tarjeta el saldo de la tarjeta es inferior al monto que desea retirar coma indique una cantidad diferente listo argumentamos todo ello y ya está ¿no? entonces acá le buscamos un mensaje y lo generamos de esa manera muy bien eso es lo otro que también tenemos que hacer bien tomar en cuenta la siguiente condición también ¿no? un elsel pero si es permitido entonces voy a pasar que saldo es igual a saldo menos retirar ¿ok? nos va a dar el saldo restante en este caso es que es es permitible retirar ¿correcto? muy bien entonces hasta aquí va la primera parte de lo que estamos realizando vamos nuevamente a ver la diapositiva muy bien pasando aquí veamos ¿no? ya hemos convertido el número entero en lo que es decimal ¿de acuerdo? igualmente por acá hemos creado una condición respecto a lo que va a retirar bien ahora el ciclo to loop vamos con nuestro ciclo to loop como vemos de poco a poco estamos comenzando a incrementar todo ¿no? desde el if el case el for ahora viene un to loop bueno bueno a ver vamos a ver esto es básicamente para poder generar nuestras consultas las veces que queramos ¿de acuerdo? todo este proceso está generando solamente una vez la consulta pero si queremos varias veces ahora si viene para ello ¿no? entonces a ver vamos a ver donde vamos a incrementar la parte superior un do loop do loop variable que vamos a iniciar va a ser como cero un número entero ¿ok? en este caso nuestro do loop ingresa cero y como no hay nada pues va a generar cero o va a iniciar cero que es el valor infinita veces porque no hemos generado ningún tipo de restricción simplemente repite en tanto sea cero bueno ¿el valor cuánto es? cero entonces repite infinita veces porque en el valor de cero y repite cuando es cero una regla que restinja nada ¿ok? ahora si va a comenzar como cero y va a hacer esta incrementación ¿no? comienza como cero y va a sumar uno ¿por dos? al valor cero le inicia como uno y luego lo va a estar sumando desde el valor le va a sumar uno hay dos maneras de hacer esto es repetitivo que hemos visto igualmente esto va a estar sumándolo de maneras infinitas por defecto ¿de acuerdo? o vemos ¿no? esto va a pasar porque simplemente estamos haciendo que sume tanto el el valor de cero va a estar sumándolo uno tras uno no hemos quedado ni una restricción al caso al menos que ponemos un valor que es igual a 500 entonces si esto va sumando y sumando ¿ok? que va a estar haciendo eso pero si el valor llega a ser 500 ahora ya estamos quedando una restricción una regla una cláusula si el valor sumado llega hasta 50.000 5.000 5.000 5.000 5.000 lo que tú quieras pones tu regla de validación en este caso es 50.000 entonces exit do ¿ok? salir redo llega y a ver si frena y se retira ok tenemos a la práctica a ver lo del do y otro ciclo repetitivo muy bien estando nuevamente en el visual basic vamos a dar nuestro ciclo repetitivo ¿no? vamos a hacer la parte superior de todo ello dentro del sub main vamos a crear nuestro ciclo repetido do loop ok comenzamos con nuestra variable que vamos a usar ding número para no repetir as integer ok ok no lo inicializamos simplemente ponemos acá lo siguiente ok console punto backline número listo y número ahora sí recién lo inicializamos como 0 entonces si número es 0 que muestre el número ok veamos qué pasa que hay varias cosas interesantes que explicar inicializamos el ciclo do loop y mire el 0 se está generando de forma infinita con la barrita hasta que crece hasta que crece hasta que crece y acá visual que procesa y miren siguen procesando para que lo que estaba arriba mira hasta que se baja solito y solito y esto va a ser una cadena infinita ¿qué sucede? explico hasta que esto se esté dando infinitamente nuestro ciclo de un loop se está generando de manera indeterminada hasta que el ciclo no se interrumpa no va a generar nuestro sistema a pedirnos que ingresemos el número de tarjeta el pin del usuario y verificar y entrar justamente a donde queremos entrar ¿no? que es al sistema ¿vale? esto entonces lo cierro que si no me va a construir memoria RAM esto si lo dejo demasiado tiempo está guardando justo en memoria RAM las variables constantemente generando ¿no? vale hay que quede listo es por ende que este ciclo de white tiene esa característica ¿no? bueno ahora vamos a hacer algunos cambios por aquí que nuestro ciclo de white imprima ello y va a hacer lo siguiente luego va a tomar nuestra variable que se llama número y va a hacer que el número se incremente en 1 ¿ok? entonces de igual manera siguiente ejemplo va a estar tomando pedigascendencia ahora modo infinito ¿vemos? eso está va a dar hasta modo infinito avanza y avance avance y avance avance modo infinito interrumpimos y ahora sí generamos un if ¿no? if sí el número es igual a 50 nada más 10 entonces 10 ok entonces ¿qué va a pasar? vamos a salir exit do salir del do ok ahorramos f5 ejecutamos esperamos que cargue y que lea ¿no? ahí está llegó al 50 bueno si el número es 50 frena llegó a 50 y frenó ya no imprime ¿sí? ingresa el número de su tarjeta ahora recién mire ingresa el número de su tarjeta dice vamos a ponerle lo que eran 1, 2, 3, 4, 5 si me confundo 1, 2, 3, 4, 5 ah genial el ingreso a ver vamos a consultar el saldo ¿cuánto es el saldo? es de 0 a ver porque es de 0 vamos a ver ello el 1, 1 tiene saldo de 1000 ya ve qué pasó por aquí que se volvió cero su saldo ah ok ya que no me había olvidado que les he comentado esto ¿no? vale bueno a buena hora vamos a ir a corregir ya está y imprime su 50 número de tarjeta a ver más 1, 2, 3, 4, 5 y a ver saldo ahí está el saldo es tal y ahora se quedó en stand-by y ya podemos salir ¿no? correcto entonces con ello vemos lo que respecta al ciclo de Wai y lo que hace y cómo funciona ¿correcto? muy bien bien entonces veamos después de crear nuestro ciclo do loop ¿qué más vamos a realizar? vamos a hacer unos cambios por acá en crear un while que sea menor a 50.000 entonces ya la condición la hacemos de manera interna si es así va a generar ello siempre y cuando comenzamos desde un valor inicial como sea ¿no? bueno genera y crea igualmente el valor se va a generar va a dar nuestro ciclo do ahora vamos a crear un do un útil ¿ok? veamos cuál es la breve diferencia que lo puedes inicializar al principio o al final y queda ello de nuestro do que si el ciclo se cumple va a estar avanzando correspondientemente a ello ¿no? podemos poner el criterio de validación en la parte superior o crear un límite por respecto a ello ¿ok? ahora trabajamos con un do y creamos ¿no? en tanto se cumple este criterio que sea si el valor es cero va a estar ascendiendo esto ¿no? muy bien y luego de ello ya el ciclo se repetiría ¿de acuerdo? bien entonces vemos acá bueno cumple el valor inicia como cero y después se suma y como se suma ya no es cero sino es uno el ciclo va a imprimir ya no ¿por qué? porque es diferente a cero así de simple y va y el sistema se ha de cumplir bien entonces tenemos nuevamente este ciclo que podemos poner el y arriba si queremos que cumpla o al menos que esto se genere una vez como vemos y luego el ciclo se cumple ¿no? entonces va se genera en este caso el valor y luego recién comienza a avanzar nuestro sistema por defecto ok tenemos el otro que es tu un team igualmente ¿no? en este caso como vemos ¿no? si el valor es cero pues cómodo no no pasa nada ¿de acuerdo? lo limita y no sucede absolutamente nada muy bien igualmente por aquí solamente que se está generando de manera infinita porque ingresó y ¿cuánto es cuando ingresó? el cero se le sumó uno ¿cuánto es? es uno entonces acá es como que en tanto sea cero no pasa nada pero como no es cero y es uno el ciclo va a ir avanzando infinitamente ¿no? tenemos que tomar en cuenta esas diferencias que tiene respecto a lo que estamos realizando ¿no? y el criterio que realicemos que pongamos nosotros ya luego de esta pequeña breve explicación vamos a ver ahora sí dentro de nuestro if encontrar justamente la idea del do loop es que el sistema se pueda trabajar interactuar de esa manera ¿no? entonces vamos a copiar como vemos ¿no? dentro del do loop vamos a copiar y vamos a incorporar dentro del loop nuestro ciclo do ok nuestro loop entonces vamos a generar primero ello ¿correcto? volvemos al visual entonces este pequeño ejemplo lo vamos a descartar con todo ello también lo podríamos comentar si nos parece ¿no? un ejemplo constructivo lo que estamos viendo y haciendo ya está por acá lo podemos organizar de esta manera igualmente esto bien esto va para acá queda bien entonces vamos a hacer ello ¿no? dentro de nuestro if encontrar ¿correcto? después de nuestras respectivas variables vamos a poner el respectivo do bien entonces luego de todo esto que se va a generar finalizamos antes antes del bien a ver después del el entonces el loop está tenemos entonces respectivamente ello ¿no? y por aquí está el if a ver vamos a ver ello esto correcto está dentro del if está el do refiere todo el case toma el case y voy a verificar acá algo un momentito respecto a esto ok lo está incorporando pero antes del el exacto es el detalle ¿no? que el loop cierra ¿sí? correcto ese es cierto es necesario pero antes del else acá cierra el loop listo ahora sí está todo organizado ¿no? el respectivo loop que tenemos que está generándose de esta manera ¿no? el do loop ¿correcto? muy bien está de esta manera ya está todo organizado con los respectivos do loops bien entonces una vez que ya tengamos nuestro respectivo do loop incorporado vamos a ver qué es lo siguiente que nos toca hacer ¿no? ¿de acuerdo? vamos a verificar qué modificaciones que tenemos que hacer bien entonces tenemos nuestro do loop tenemos nuestro bin nuestra labre option usuario as integer que declaramos como tipo entero ¿de acuerdo? ello lo vamos a modificar a ver ajá ya no lo tenemos simplemente acá lo estamos usando por defecto porque lo estamos inicializando en la parte superior quiere decir que esto lo inicializamos afuera externamente ¿correcto? bien ya empezando nuevamente en lo que es el visual vamos a hacer algunos cambios esta variable lo vamos a inicializar aquí pero lo vamos a declarar externamente ya sabemos por qué hacemos eso ¿no? el hecho de declaración de una variable externa es que lo podemos hacer en el lugar que queramos muy bien no solamente que esté inicializado para el uso de esta parte sino que en cualquier parte dentro del do look ok entonces unas modificaciones por acá algunas modificaciones por aquí y ya está ¿no? ya está queda bien de esa manera está organizado nuestra variable ya se ve porque hacemos estos cambios que nos da mayor espacio ¿no? mayor dimensiones por interactor con la variable muy bien entonces estando aquí hemos configurado esta variable ¿qué más nos toca? verificamos ok se genera se genera y luego del white vamos a como que únicamente va a salir si la opción es número 4 ¿ok? de esa manera nuestra restricción cambie podemos también poder ver si es diferente de 4 mientras sea diferente de 4 ok a ver vamos a ver ok esto se va a estar generando constantemente ¿correcto? muy bien entonces estando aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿no? vamos a ir al do loop do loop white ok en tanto esto sea diferente que 4 que esto se esté generando ok pero ¿quién va a ser diferente a 4? pues la variable que es opción usuario ¿correcto? si opción usuario es diferente de que 4 esto se va a estar generando constantemente ok entonces vamos a la verificación del caso damos en iniciar generamos el inicio y estamos sacando ingreso el número de tarjeta ok número de tarjeta 1 1 1 1 1 y nuestra control señal de tarjeta es igual a ver 1 verificamos nuestro saldo el saldo actual es 1000 a ver ¿qué pasó ahí? continuar a ver creo que le di doble entre y sin querer salí por ello a ver nuevamente con el otro ok 2 3 4 5 a ver 1 ingreso ya muy bien enter y me me sacó de aquí ok opción de usuario tiene que ser entero ¿no? el sistema hace una cadena de conversión en el valor ya continuar y me cierra el sistema veamos nuevamente a ver con el tercero algún percance ya listo a ver opción usuario diferente a 4 opción usuario y opción usuario as integer ok entonces esto quiere decir si el usuario ingresa un número esto se va a estar generando a excepción que es diferente a 4 pero aquí hay un detalle que el número de tarjeta o PIN válido tampoco lo está generando y sin embargo estamos saliendo ¿no? ese es el detalle el valor agregado y todo esto ok acá toma el número de de datos que guarda el usuario si a ver veamos que pasó nuevamente muy bien ok a ver verificamos a ver vamos a verificar que pasó acá tenemos el to look why la variable está generando ello si si ponemos 4 salimos ok si no deberíamos de poder interactuar con ello vamos a ver por qué este es únicamente la opción es 4 a ver esta opción claro le hemos declarado en la parte inferior en la parte superior corrección está siguiendo el do también la variable genera funciona a ver vamos a restringir la condición para verificar qué pasó aquí vamos a ver qué pasó con él do why nuestra opción de do do why ok vamos a comentar vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí algo está sucediendo de una manera no esperada voy a poner 3 4 5 1 2 3 4 5 ok genial genial elige una opción vamos a poner retirar entro con la cantidad de retirar vamos a retirar 40 el detalle es que acá se queda en espera de leer esa espera de leer debería de hacer que el proceso vuelva a aparecer el menú principal el detalle está ahí que el menú principal apareció por una instancia pero a la vez se está cerrando y eso me parece extraño porque este ciclo hace que todo esto se repita de manera infinita bueno al menos así debería decir esto a ver vamos a hacer la verificación del caso voy a cerrar esto vamos a hacer lo siguiente ok vamos a crear un módulo para ver el comportamiento de lo que está pasando aquí ok un módulo ok esto lo voy a cerrar parcialmente voy a cambiar a lo que es el módulo vale el módulo ya sea que no identifica porque le falta el estimado sub main ahora sí voy a dar un módulo ok que le ponemos lo que este igual lo voy a eliminar por lo que ya está a ver quiero verificar esto de acá vamos a inicializar nuevamente una variable din que sea a as integer y acá tenemos ¿no? que sea console punto breakline que le delinea a a a va a ser igual a cero ok y acá me sale que hay un problemita no nos encontró especificación de nulo a excepción que puede verse a una extensión extraño acá vamos a ponerle un console punto red ok para que lea y genere una línea a ver esta acá vamos a ejecutar listo pues por default sigue ejecutando el proyecto anterior falta crear el sub main y gracias a yo poder interactuar y cambiar con ello ejecuta y hasta generó un cero y el console red hace que pause genera genera ceros ok genera cero sin pausa sin pausa y pausa y pausa y esto estamos infinito ahí estamos bien ok ahora si tendría mejor por esta lógica vamos a ver acá qué pasó estamos declarando antes de empezar el ciclo la variable de usuarios a string ok vamos a hacer esto voy a llevar el código acá para verificar qué pasó vamos a cambiar de rol esto esto y usar hash string lo vamos a inicializar una vez con console. punto redline ok y para que se vea bien esto si no va a tener mucho entendimiento poner por acá un console punto buzzline que no diga lo siguiente ingresa un número dice lo que lee lo voy a guardar en él en ello y esto lo voy a imprimir en el vamos a ver ahí hay un error me dice aquí error por donde sería ah vale la resta que declara una variable pero acá no estoy usando la variable eso sí es sensato opción usuaria ahora sí estoy usando la variable declarada no tiene sentido que una variable que no sea declarada no va a realizar es un número 3 3 3 3 3 3 va a un ciclo repetitivo ok y por qué aprecien dos veces 3 por lo siguiente el 2 hace que cumpla que cumpla que aparezca el número el número que es 3 que el loop hace que repita que repite el 3 si aparece y repite la primera lectura que hace lee el 3 esto está esperando que lea a quien lee el 3 luego recién hace su pequeña pago 2 bien ok vamos a seguir voy a cerrarse de acá ya está ahí está bien esto supuestamente estaría repitiendo ya este es el punto que vamos a hacer esto chao esto debería estar pasando ok bienvenido así todo el contexto si lo que te ingresas es un número entero entonces esto se debería estar repitiendo algo vamos a ver qué pasó aquí ingrese un número que sea 2 ok elija una opción sea 2 excelente elijo una opción 7 pues como yo les pido el de que ingrese un número y si pones un número esto se va a repetir eternamente tú vas a poner el número que quieras vale la redundancia número no texto tú pones por ejemplo hola ya generas un error y ahí queda correcto ya bien eso me llega justamente el siguiente punto que comparto con ustedes el do está excelente el problema no está por el do y ahora si pones un white y la misma si ingresan 4 ya hay que vale vale acá hay que poner la variable estoy olvidado otra vez ello opción usuario si opción usuario es diferente a 4 esto se va dando vale a darle al iniciar el play y aquí es un número 1 va 2 va 3 va 4 frena ok entonces con ello descartamos descartamos que hasta aquí el white está excelente la cuestión está con el case o sea que parte del case estará mal el case está que lee si es 1, 2, 3 ok si es 4 muchas gracias caso contrario esta que sale pero no está diciendo que el número de tarjeta está mal y eso estaría bien porque acá está leyendo y debería estar repitiendo esto a excepción que ponga un número de tarjeta erróneo no y esto debería de repetirlo eternamente a ver vamos a hacer lo siguiente entonces para descartar ok vamos a llevar este código vamos a examinar así paso a paso esto del usuario si hasta aquí faltaría ¿no? vale todo está en base lo voy a copiar vamos a examinarlo individualmente ups a ver qué pasó aquí vamos a corregir aquí el visa se inició si ya vamos a copiar vamos a ir acá y antes del do away ahí lo vamos a incorporar ok ya está entonces cumple todo este ciclo tiene que repetirse todo lo que hace falta declarar ingres y saldo bien vamos a tomarlo de acá ingreso y retirar no es tan tampoco declarado ok vamos a declararlo acá y por defecto saldo también falta declararlo bueno vamos a declararlo como un ejemplo para ver qué pasa acá link saldo decimal vale vamos a comprobar a ver qué pasó por este lado debe ser un número uno ya ahora sí comenzamos a jugar por este ciclo repetitivo no uno el saldo es de eso es enter y otra vez la sierra ese es el detalle me sale el sistema de conversión de cadenas de integrar no es válido eso me está dando a entender lo siguiente a ver inicia un número de otro número y me sale ok excelente el 4 para retirarme pero igual sigue el mismo contexto que el bueno podría ser porque puse 4 1 vale 5 opción no disponible por momento ok otro número igual me sale bueno puede ser porque puse 4 sin querer aunque aquí hay un pequeño error en la compilación del código a ver vamos a trabajar con 1 1 1 no igual esta variable está mandándome un pequeño error con esta variable de opción de usuario no algo está pasando con opción de usuario está como que diciendo que esto no lo está convirtiendo y por qué no lo convierte acá acá está leyendo lo que uno escribe y lo que uno escribe realmente es un valor se ha tomado acá y ese valor justamente está tomando que sí es diferente a 4 pero si volvemos a comentar esto y ejecutamos nuevamente veamos a ver qué pasó ahí ingreso un número 8 aparece todo ingreso el 4 el 2 ingreso la cantidad de retirar ya hasta ahí estamos y es otro número 1 y debería de seguir el ciclo pero no acá pasa que esto está excepción no controla la conversión de la cadena de tipo indigable excepción formato de excepción la cadena de entrada no tiene formato correcto es excepción de género original de la fila llamadas códigos externos vale vamos a ver entonces qué puede ser esto ok vamos a examinar a ver ahora sí verifiquemos lo siguiente todo está ok solamente es que este console red lo vamos a retirar ok vamos a retirar de aquí y ahora sí vamos a inicializar ello ya está bueno yo puse ingreso un número que este es el anterior vale vale acá pasa un pequeño detalle ya yo le quité el ejemplo 2 pero mi ejemplo es este primero que estoy viendo con ustedes este ejemplo 4 voy a retirar todo esto ahora sí voy a ejecutar solo la lectura eso está esperando un valor y eso creo que con su conflicto ingreso un número y en el consulto del saldo ya genial esa es la idea tú consultas el saldo te da tu saldo y vuelve a repetir ahora quiero ingresar ok ingresa su cantidad 15 vuelve a elegir otra opción ahora quiero retirar ok retire la cantidad quiero retirar 120 vuelve a elegir 4 elijo bienvenido que dice muchas gracias por visitar cuídese pero repite porque está de modo infinito correcto está modo infinito ok ya está listo eso es lo que pasó ok por eso lo llevé este formulario este módulo independiente para poder descartar qué pasó aquí ahora sí ponemos el white hasta que mientras el usuario elige un número diferente repite pero si elige 4 ya finaliza correcto ya está ahora sí ese pequeño detalle que no me había preguntado ingrese un número ah bueno si está leyendo la entera no hay problema si ingrese 4 este ciclo es infinito a excepción si pongo un texto ahí sí causa un error y por defecto se pausa todo el procedimiento ¿sí? bien entonces nuevamente ahora sí vamos a verificar vamos a cambiar nuestro módulo 2 el que estamos realizando ejecutamos módulo 2 ya está con el white no me confundo incorporado ingrese sume de tarjeta 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ya consulta saldo media saldo y vuelve a ahora quiero hacer un ingreso ya si ingresó un número que sale ¿no? pues rebota no pasa nada por un pequeño detalle ¿no? acá está el detalle miren si pongo opción no disponible y vuelve a el sistema a dar ¿no? ahora sí el bucle se está cumpliendo si está haciendo su labor recuerda si ingreso 4 ya te permite salir del bucle lo que acá me parece debería salir el bucle ah ok ok a ver aquí este módulo dice módulo 4 a ver qué pasó por aquí qué enredo me dice a ver ajá estoy en el módulo 4 estoy haciendo un enredo solo ya acá está el módulo 2 el que sí es módulo 2 real ok ahorita en consola ya está listo si es diferente 4 debería pasar esto no perdón esto es cuando es un número invalio está bien el 4 pero debería darme la despedida ah es que el ciclo ya no se repite tiene razón está bien yo me estaba lo había mal interpretado si miren comienza por default el primer el 2 hace esto porque no tiene reglas vale hace ahora si ponen retirar vale esta operación retira todo lo que quieras genial a ver quiero retirar le voy a subir a 100 10.000 que me dice su saldo de tarjeta es inferior al monto que desea retirar indique la cantidad diferente indique una cantidad diferente y ahora si presiono 4 que pasa que el do white justamente que está aquí va a ver verificar este ok el ciclo cierra sin despedida cierra si el número es 4 en tanto sea diferente a 4 el ciclo va a seguir universalmente si o infinitamente ¿de acuerdo? infinitamente sin cesar va a estar ok pero si es 4 cierra correcto eso es lo que hace este ciclo ok ahora si ya está corregido faltaba solamente borrar algo que no era indispensable bien continuamos entonces ya corregimos ello y hacemos nuestro bucle funciona todo ok hacemos una opción diferente ahora si la opción es únicamente si la opción era 4 ahora si la opción es diferente a 4 el bucle va a estar funcionando correctamente ¿no? y hasta ahí estamos todo bien ya mejoramos esa parte ahora con respecto a esta parte a ver vamos a ver que nos tocaría hacer vamos con alcance de las variables otro punto interesante a poder tratar ok y le damos aquí ya iríamos como que a otro punto a ver este es un ejemplo libre como el que puedo hacer ¿no? a ver creamos una variable lo iniciamos va desde x hasta bueno iniciamos la variable x es una variable entera con 0 que hasta el 5 ese es su rol del x luego vamos a crear otro for que va a ser y as integral e inicializa con 0 hasta el 5 ok si y es igual a 5 entonces nada bueno es mi condición vamos con el if ¿no? vale aquí hay que tomar en cuenta el espacio o el la dimensión que puede trabajar la variable valor va a ser pues en todos en todo espacio que tenga que ver con el en este caso la propiedad sub main ok entre todo ello va a poder dentro de este proceso ok dentro de este procedimiento va a estar vigente el la variable valor ¿de acuerdo? con lo que quedamos con el link efectivamente ¿sí? acá podemos inicializar si queremos y usar inicializar y darle nuevos valores si queremos pero solamente dentro de todo este procedimiento ¿de acuerdo? para uno para otro poderlo sobreescribir si nos parece ¿de acuerdo? pero si no declaramos pues no no va no si lo declaramos internamente eso no sirve para uno ¿sí? puntos que también ya estaba explicando desde clases llegamos a este punto también para fortalecer eso que estamos viendo no solamente el ciclo dentro de este for es válido porque está declarado para ese for únicamente para el resto no bien entonces por acá igualmente no declaramos para otro for solamente para ese grupo del for que tenga y sus n condiciones que genere bueno vamos con otro punto interesante dos subroutinas y procedimientos ok igualmente otro ejemplo libre le damos una bienvenida ok generamos acá un dato llamado encabezado ok lo que hacemos acá básicamente es crear un como se llama justamente el punto una rutina de acuerdo a ver y un procedimiento a la vez ¿no? esto y nosotros lo podemos llamar tranquilamente ¿no? ¿qué hacemos? justamente generamos un procedimiento de tipo privado ¿de acuerdo? y lo llamamos para que se pueda visualizar y hacer su rol ¿no? su bienvenida y se manifiesta de esa manera como vemos en sí tiene gran similitud solo que esto es un procedimiento interno generado dentro de uno mismo ¿no? como que uno le da una pregunta solamente a alguien en específico y esa persona en específica diga la respuesta o resuelve dicha pregunta ¿no? hace compartimiento de eso digamos así igualmente acá podemos tener sus rutinas que podemos repetir infinita veces ¿de acuerdo? lo que queremos estar generando ello ¿no? una y otra como vemos acá no hay nada en especial a las rutinas también le podemos generar valores ¿de acuerdo? crear variables declarar variables que es indispensable ello y toma en cuenta si tú declaras una variable a tu rutina al momento de usar el procedimiento pues le tienes que mandar un valor ¿no? como vemos acá está el nombre del procedimiento con la variable en espera declarada la variable que no se espera está declarada arriba si está en espera por ende decimos ya se pone su rayado de color rojo ¿no? porque es indispensable y necesario que uno adjunte un valor para que esto funcione porque si no ya nuestro procedimiento se intersecta ¿no? o se va a ver en pocas palabras afectado y no va a funcionar como nosotros decíamos ¿no? entonces vamos a poner acá justamente esto tenemos un módulo encabezado y justamente lo que falta es que necesita un argumento que no está puesto necesitamos pues apuntar este argumento ¿no? aunque vale la redundancia este argumento al momento no está interactuando con nuestra nuestro procedimiento ¿de acuerdo? ambos son procedimientos de la acción de hacer esto es una subrutina de tomar un procedimiento y usarlo en otro procedimiento ¿no? pero no estamos todavía haciendo eso ok estamos igualmente lo mismo de hace un momento ahora sí el texto le vamos a poner acá como texto ¿de acuerdo? en pocas palabras lo que nosotros pongamos en nuestro nuestra variable es decir así ¿no? como información vamos a incorporar es lo que se va a ver dentro de nuestra subrutina ¿de acuerdo? como que acá hacemos el pedido y acá nos da nuestro producto pedido ¿no? o solicitado ¿de acuerdo? entonces como vean el contexto y eso se imprime dentro de esto entonces como que esto es el pedido esto es digamos nuestra maqueta nuestro modelo nuestro molde vamos a llamarlo así y lo que tenemos incorpora ello nada más ¿no? como podemos ver básicamente es lo que se hace con ello y obtenemos esto ¿no? extraordinario bueno vamos a poner otro ejemplo acá que tenemos ¿no? tenemos el primer factor introduzca el primer factor ingresamos un número ingresamos otro número damos en bienvenida y aparte de eso ingresa eso ¿no? ¿qué va a generar? justamente un pequeño procedimiento ¿no? procedimiento que estamos haciendo acá como vemos que son sus rutinas acciones que se repiten dentro de una acción básicamente el proceso de una rutina ¿no? acá nos da la bienvenida luego pedimos los datos que tranquilamente todo ese código puede estar dentro del mismo ¿no? pero si hacemos esto es para no tener código tan pesado tan cargado tan sobresaturado básicamente es la intención la finalidad de generar procedimientos y sus rutinas a su vez ¿no? aligerar justamente este procedimiento de carga de información bueno entonces una vez que hemos nos da la bienvenida y todo ello pedimos un par de datos los datos los vamos a operar y generamos ¿no? ahí está obtenemos básicamente la impresión de ello hasta la operación que es justamente lo que necesitamos y la operación ¿qué va a hacer? básicamente ¿no? va a ser otra vez otra subrutina que hace un encabezado ¿quién encabezado? nuevamente ¿no? el bienvenidos que no en este caso ya no da la bienvenida si no va a dar otra información que se llama resultado de la multiplicación bueno usamos la estructura y le damos a llamamos a multiplicar que nuestro procedimiento que hace multiplicar nos pide dos valores le damos sus valores como vemos los valores que nosotros usamos declarar no tiene que ser los mismos con el nombre de la variable ¿vale? la variable por acá está f1, f2 por acá dice texto acá está un texto argumentado por acá da factor 1 factor 2 y que factor 1 y factor 2 se van a incorporar en justamente en nuestras variables como vemos hay variables diferentes declara un factor 1 como un entero y guarda un valor n convertido en número entero otro valor convertido en número entero dichos valores que están en factor 1 y factor 2 son números base a la aclaración dichos números se van a incorporar en sus respectivos lugares de la determinada un determinado procedimiento determinada operación y listo genera y nos da el primer resultado ¿no? básicamente ello como vemos declaramos la variedad de producto y producto que es es igual al resultado de dicha multiplicación como vemos hemos inicializado con una operación y bueno esto es lo que vamos a obtener ¿no? básicamente ¿correcto? entonces ese es el resultado de lo que nosotros estamos consiguiendo con respecto a esto ¿no? bien entonces bueno ya con ello hemos obtenido nuestra subrugina y hemos visto un poco más detallado a qué se refiere un procedimiento ¿no? bueno a este otro es otro punto interesante para complementarlo ¿qué son funciones? bueno vamos a ver lo que es una función dentro de nuestro procedimiento como ya conocemos el nombre técnico si ponemos red key es básicamente para que esto no se cierre y se quede a menos en espera de presionar una tecla para hacer ella ¿no? pedimos el alto de un triángulo ¿ok? con console blackline un argumento el ding de alto la variable ding que es un número entero va a convertir lo que tengamos en un número entero e igualmente pedimos el ancho y ya está ¿no? tenemos la operación tenemos por ende otro procedimiento llamado area que va a guardar en la variable a alt tipo de string an tipo de string va a guardar el alto y ancho ¿no? y ¿qué nos faltaría acá? hacer llamar el procedimiento ¿sí? bueno igualmente acá está tenemos el repetido la operación con su resultado nos falta insisto llamar el procedimiento llamar el procedimiento con el nombre de dicho procedimiento paréntesis si hay algún valor que juntarle ¿vale? le damos el valor que respectivamente son los de las variables que el usuario decide lo guarda la variable la variable se va a incorporar en nuestro procedimiento nuestro procedimiento crea una subrutina acción que se va a realizar y se puede repetir infinitas veces y está ¿no? vale esto es con lo que respecta al procedimiento ¿vale? esto es procedimiento aún ahora sí vemos ahí está y listo creamos ello acá está nuestro procedimiento bien ahora vamos a ver lo siguiente diferencia con una función ¿sí? tenemos un procedimiento que básicamente es ese rol ¿no? una función bueno igual manera ¿no? declaramos acá como área triángulo igual tomar las variables sobre escribimos el resultado de qué tipo de dato va a ser ¿vale? lo que ingresas es tipo de dato entero ¿ok? lo que uno ingresa pero lo que uno va a salir de ello a ver lo voy a poner por aquí ahora sí más amigable ya está lo que va a salir que es básicamente tipo doble quiere decir que puede tener algún decimal si desea y es permitible ¿no? el resultado para que la clase bueno igualmente declaramos variable tipo doble que va a ser ¿qué? variable va a tomar va a multiplicar el alto por el ancho lo divide entre dos y retun ¿qué hace retun? va a tomar justamente nuestro procedimiento ¿quién es el procedimiento? área ¿vemos? ¿cómo podemos combinar? ¿y qué va a retornar? perdón no va a tomar justamente en este caso perdón me confundí en el contexto no es que tome el procedimiento es independiente de la función la función va a retomar área área ¿quién es? es una variable y la variable que va a tener justamente la operación de altura por anchura ¿qué le sucedió a la altura de anchura? lo dividió entre dos lo multiplicó y lo dividió entonces el resultado de dicha operación lo va a devolver como retorna como área que es la variable área ¿ok? ¿de qué tipo? tomar en cuenta que lo que hace la función es que sea doble ¿ok? eso es lo que va a suceder ahí está ¿no? toma el área ahora cuando uno usa DIN ¿ok? la variable en el nombre que le quieras dar es el tipo de formato que le quieras declarar a tu variable o el tipo de claro de formato que declaras a tu variable va a usar justamente igualmente a la función ya no al procedimiento sino a la función la función igualmente te pide y si vemos en contextos generales hace cosas similares tomar en cuenta que el procedimiento si te permite usar tu console y todo el contexto acá en lo que es la función no hemos usado el console ni nada por ello por eso solamente no va a decir ¿no? lo va a guardar perdón en la variable mi área y ahora sí exactamente estamos imprimiendo la función porque la función hace básicamente eso ¿no? hace una operación del tipo de tipo de conversión de lectura concatenación etcétera pero hace una acción diferente si vemos en el ejemplo con lo que es un procedimiento ¿no? podemos tanto poner información como operación uno de los ejemplos que podemos resaltar con respecto a lo que es una función ¿no? y bien bueno vemos acá la variable es igualmente lo que usar en lo que respecta a la función la operación es igual nos da el mismo resultado acá podemos también hacer algo muy interesante ¿no? que justamente este miren nosotros tenemos nuestra función que es área de triángulo bueno declaramos una variable que es mi área tipo doble que va a llamar a la función la función va a hacer su respectiva operación luego en console tenemos lo siguiente ¿no? el área del triángulo es podríamos poner nosotros cómodamente el alto ¿no? ¿quién es el alto? perdón el área el triángulo es bueno el resultado ¿no? en este caso sería mi área porque su alto es pues variable alto y su ancho es ancho ¿no? ¿sí? creo que es lo más común que hacemos ¿no? ¿vale? y tomar en cuenta que tenemos que cerrar comillas concatenar con el ampersand nombre de la variable volver a concatenar y todo ese todo ese rollo ¿no? todas esas cosas que tenemos que hacer consecutivamente y frecuentemente pero si hacemos este procedimiento ahora las cosas van a cambiar van a simplificarse y quiero que vean cuál es la diferencia de hacer esto ¿no? la declaración de variables o el uso de variables de esta manera ¿bien? ponemos el orden básicamente lo que estamos usando acá es técnica de una de una matriz ¿sí? que básicamente va a tomar posición 0 posición 1 posición 2 ¿quién está posición 0? y área posición 1 altura posición 2 el ancho si uno se confunde claro que los datos van a salir de cabeza pero le va a salir ¿no? es solamente la visualización que va a tener el usuario pero de ahí pues no hay mayor valor agregado ¿no? el área del triángulo es 17,5 porque el alto es 7 y el ancho es 5 vemos no hay mayor ciencia en ello y pues básicamente lo que tenemos ¿no? es la presentación del tipo de datos que estamos teniendo en este caso acá estamos viendo los tipos de datos que tenemos y ahora esto es otro punto interesante que quería describirles también a ustedes ¿ok? si esto ya no hablamos de los ejemplos es porque básicamente son cosas que ya hemos visto y ya hemos entendido ¿no? pero que como una manera de retroalimentar y repasar pues vemos estos puntos ¿no? aquí sí hay cosas interesantes por ejemplo vamos a ver ¿no? pedimos al usuario un número consuelo de verlai introdujo un número introduce el número y eso de una vez directamente lo guardamos en una variable ¿cuándo? la variable que sea número hace string y lo que ponga lo convertimos en un número entero y lo guardamos como variable entero está como que el procedimiento está de que lo que tengamos sea un número y el número esté en entero y lo guardas en tipo entero por si acaso lo convertimos en tipo entero ¿sí? porque puede ser que se ingresa el usuario un tipo de número decimal vale la declaración que solamente aceptaría el entero pero por seguridad que hacemos una breve conversión a entero y lo guardamos entero como tipo de entero ¿sí? luego ya tenemos una función que sea function doble que va a tomar una variable llamada new a string y el resultado va a ser string perdón íntegra ¿correcto? íntegra el número que es íntegra lo guarda también como íntegra ¿vale? entonces el número va a ser entero y lo guarda como entero o el resultado perdón lo brinda como entero lo acepta como entero y lo guarda como entero el resultado vale la canción ¿ok? ¿qué va a ser esto? va a tomar el número y lo va a multiplicar por dos como vemos new signo de multiplicación igual al dos quiere decir que la variable va a tomar el valor que le des lo duplica lo multiplica por dos y te devuelve el doble de lo que tú le dices ¿vale? ya listo entonces vamos al siguiente punto ¿no? din número as íntegra función doble ¿de quién? del número le pasas un parámetro ese es pasar función por parámetro y ¿qué imprimirlo? un salto de línea luego ¿qué imprimir? el doble de quien quiere que sea en este caso es número el número que le has dado es el resultado ¿no? ponen 10 el doble es 20 y está como vemos pasamos por parámetros básicamente lo que hemos visto pero de una manera un poquito más detallada el pase de parámetros ¿no? y muy específico con respecto a ello como este ejemplo muy sencillo ¿no? 10 el doble de 10 es 20 ¿correcto? básicamente lo que está haciendo acá es el return es esto ¿no? vamos a ver primero le pasamos el número que es 10 el 10 lo está guardando de número que nuestra variable que nosotros hemos ingresado lo está guardando dentro de la variable num que es 10 para iniciar y luego num mismo lo está retro alimentando lo está tomando nuevamente y lo está multiplicando y está actualizando y ahora es 20 y luego ese 20 lo devuelve en resultado y el resultado ¿qué hace? te lo imprime entonces ¿qué te imprime? pues 20 ¿no? algo sencillo que estamos viendo bueno eso es con respecto a la función ¿ok? con el return que es el procedimiento que hemos visto es lo que ha sucedido muy bien entonces en este caso igualmente estamos viendo con nuestro return ¿sí? por acá algún cambio en especial que se haya generado ninguno aún a ver acá pasó algo a ver aparte del return ah acá está el punto importante acá para explicar no acá tenemos declarado como num ¿sí? num as integer as integer ok ¿no? lo clásico que hacemos pero ahora viene algo bueno miren hemos puesto que el dato que pasamos lo pasamos por valor by val por valor cuando hacemos este procedimiento de cambiarlo a que pase por valor miren la diferencia que va a tener esto va a tomar el número y va a pasar justamente como pasó ¿no? toma 10 y 10 lo multiplica y te vuelve el nuevo valor como lo que es ¿no? el doble que es 20 pero en vez de by val si lo cambiamos a by ref o ref ok by ref pasa lo siguiente nos va a entregar el doble perdón el doble no nos va a entregar lo mismo ¿a qué razón? vamos a ver ¿no? en memoria que eso se toma el número que sigue siendo 10 o el número inicial que has puesto el resultado va a ser igual al a lo que el número es el número ¿no? ¿y quién va a ser el número? el número va a ser igual a lo que tiene en el num ¿exacto? ok es el num el que va a procesar a convertir el doble y es el resultado de lo que tú le das ¿no? acá el número no pinta absolutamente nada pero tomar en cuenta si un pequeño rol que nuestro número está entrando ¿de acuerdo? en función en función y ese num se va a alojar nuestro num se va a encajar en num y es lo que es la variable de la función acá está el num que es 10 el número es 10 pero ¿qué pasa? que nuestro num al entrar se transforma y se multiplica ya por lo que es el doble que es el 20 y ese 20 te debe volver tanto para tu número actualizado como para tu resulta es una de las características marcadas que tiene el usar el by-rap ¿de acuerdo? entonces lo que pasa es que el procedimiento se anula lo único que hace es mostrarte lo que es actualmente es 20 lo que se actualiza tu número es 20 así ha ingresado 10 ¿por qué? porque tu número al momento de procesar la línea sería de la parte superior a la parte inferior lo que queda abajo es lo que se te da lo que se te da que es 20 y el resultado ni hablar es 20 por ende cuando imprimimos lo devuelve 20 por eso la recomendación de el by-bal que el dato especificado sea por valor el valor es el que tú estás especificando ¿ok? entonces ahora si tenemos 10 el doble es 20 ¿correcto? ahí está la razón de usar un by-bal que ahora en adelante lo vamos a realizar bueno entonces dejamos como no por default y vamos ahora sí a lo que son pasos por parámetros punto número 2 a ver ¿no? tenemos entonces la función suma by-bal número 1 as íntegra by-bal número 2 as íntegra option que no es obligatorio queda tu criterio es un valor que si quieres poner puedes poner si quieres no pero option opcionalmente vas a tener un by-bal de tipo de variable en un 3 de tipo entero en poca palabra tú pones dos números y por defecto un tercer comodín es el 2 simplifiquemos con texto ¿ok? que es un by-bal un option by-bal número 3 as íntegra igual a 2 ¿no? entonces tenemos dos valores y a lo que tengamos le va a sumar un 2 extra igualmente ¿no? acá tenemos nuestro DIN que el resultado as íntegra suma es option es opcional 2 más 2 es 4 pero más 12 extra que viene vas a tener 6 ¿no? ¿vale? hasta el resultado causa-efecto ¿sí? eso también tomar en cuenta igualmente al momento de impresión estamos haciendo ¿no? la suma de los valores es tomar de esta manera que fuera como un array digamos así tomar el valor y adjuntarlo ¿no? y ahí está como vemos ahora podemos decir que DIN mi suma as íntegra es igual a la variable en un 1 más la variable en un 2 más la variable en un 3 retorna si suma aquí si suma puede ser el resultado de la suma de los 3 valores ¿no? return es básicamente lo que da como resultado o lo que retorna después de dicha operación ¿no? entonces si ponemos acá la suma de los valores es 14 ¿sí? de acuerdo a lo que habíamos ingresado nosotros bien entonces como les voy a decir es un option ¿ok? muy bien ¿qué tal ahora si ponemos los 3 valores? ¿no? vale ponemos 2 2 10 en el caso anterior a ver era 2 y 2 y 10 igual daba un 14 a ver por aquí era 2 y 2 ok más 2 da 6 acá ponemos 2 y 2 y 10 igual está con el option por ende da 14 ok ponemos nuestro parámetros a ver tenemos un option después del option podemos poner más valores si queremos ¿de acuerdo? e iniciarlo con si queremos no vale la aclaración ¿sí? mira acá tenemos un by val 1 as integer el número 2 integer después tenemos un option entonces el tercero y el cuarto son opcionales más que el tercero lo hemos iniciado y el cuarto no ok acá toma 2 más 2 más 4 y por defecto tenemos el tercero era 2 ¿no? bueno a ver qué pasa perfecto acá nos daría 14 aquí lo que hace es borrar toma el 2 y el 2 vale ya cambiamos y ahora vamos a poner una función promedio ok en el promedio para array va igual ahora hacemos un parámetro ¿de acuerdo? ¿por qué? ¿para qué? vamos a ver justamente cuál es la intención de hacer un para array by val básicamente esto es un array ¿sí? ¿cuál es el rol del array? bueno vamos a ver ¿no? con lo que respecta el promedio menos que la suma no tiene nada en especial va a sumar más un valor agregado lo que hace esto es tomarlo din mi promedio as integer función nuevo procedimiento función toma 10 y 50 como valores bueno vamos a darle y ¿qué hace? din resultado as integer 0 resultado comienza como que es 0 si no hay parámetros dado bueno te vuelve 0 por defecto luego de ello va a ser un for que inicia con 0 ok for y as integer lo declaramos como tipo de acto entero y lo iniciamos como 0 ok y va a ir hasta hasta dónde hasta cuándo va a hacer este ciclo hasta news ok ¿quién es news? es la cantidad de datos que tengamos y lo va a contar vemos otra función que tiene visual basic tenemos la variable .com lo va a contar y le va a restar 1 ok lo va a contar y le va a restar 1 ahora ustedes se preguntarán ¿y por qué contar y restar 1? ¿se acuerdan que estamos trabajando con arrays y los arrays que hacen? los arrays tienen la realmente la consideración de comenzar desde 0 0 es 1 1 es 2 2 que es 3 así sucesivamente entonces si tenemos 2 datos el array que tiene que mandar 1 0 y 1 hay 2 datos por ende la razón de restar el 1 bueno de acá creo que ya conocemos ¿no? que el resultado es igual a la suma ¿de qué? del número con el número ¿sí? una palabra que va a hacer va a ser un ciclo de tomar el número 10 guarda 10 vuelve a tomar el siguiente 50 50 más el número anterior que queda que es 10 es 60 ¿no? hasta ahí tenemos el resultado luego reto que es igual es igual al resultado entre la cantidad de datos ¿cuántos resultados hay? bueno ¿cuántos datos hay? hay dos datos resultado es un valor de la suma de los valores ¿cuánto le sumen los valores? 60 entre la cantidad de datos ¿cuántos datos hay? hay 2 60 entre 2 es lo que retorna que es básicamente conseguimos el hecho de generar una función estructuradamente y que nos devuelva ¿no? ahora tenemos DignMe promedio 2 ¿ok? porque tenemos dos resultados tenemos as integer promedio y podemos poner la cantidad de datos ¿por qué? porque es un array ¿y el array que hace? bueno es un parangarray es un array lineal va a tomar todo lo que esté en la fila lo suma los cuenta el resultado de la suma lo divide en la cantidad de los datos que ha contado y pues por ende este procedimiento de sumar dividiendo la cantidad de datos sumados se llama promedio ¿no? o la medida directa ¿correcto? entonces igualmente estamos consiguiendo ahora sí la declaración y la visualización la ejecución y el procedimiento de encontrar estos respectivos resultados ¿no? y ahí está justamente lo que hemos concebido con nuestro con nuestra función ok inicializamos nuestro veibal no y nuestro para array ok igualmente acá listo ahora estamos trabajando con lo que es la suma pero mire acá estamos trabajando de dos maneras diferentes uno que va a tomar automáticamente el para array va a tomar los valores y va a hacer toda la operación internamente el otro es que va a tomar valores que le generamos un array le hacemos mi array con los valores especificados vemos mucho más personalizado podríamos hacer mención a ello y de recién ello va a tomar ese valor lo va a guardar y va a hacer la operación ¿no? que mi array va a estar dentro del array a diferencia del para un array que va a tomar los valores directamente y hace la operación sin ninguna necesidad de array porque ya está hecho es un array el otro es un array personalizado un array ya digamos automatizado ¿no? así diferenciamos estos contextos bueno sobrecarga de datos vamos con este otro punto a continuación muy bien entonces estamos justamente con lo que son nuestras sobrecarga de datos ok vamos a ver tenemos nuestro procedimiento llamado DIN resultado tipo doble que va a guardar el promedio que tiene dos datos ¿vale? eso quiere decir que el promedio va a tener dos números hay una función que se llama promedio ¿de acuerdo? aunque acá hay un detalle interesante promedio podría ser bien un procedimiento o podría ser una función ok pero ¿cuál es la diferencia así a grandes rasgos en lo que estamos viendo en la sesión de clases? que una función te vuelve solamente una operación un resultado de una operación mediante el procedimiento te puede envolver más información más cosas por el estilo ¿no? al menos en las clases estamos viendo esos contextos aclarando en las clases que estamos haciendo en el día de hoy ¿no? en esta sesión bueno entonces nos devuelve el resultado que básicamente ¿quién es? es la variable que va a tener el valor de lo que promedio va a generar ¿y promedio quién es? es una función que tiene su vaival que toma un valor que es tipo entero puede ser doble puede ser decimal ok igualmente no y el resultado puede ser doble que acepta números muy grandes hasta con decimales en tanto que sean positivos o negativos es indiferente te vuelve con todos los decimales que tengas que tener ok ya que ser indispensable ver igual te lo va a dar lo respeta bien entonces eso es lo que hace este procedimiento vamos a ver con lo que es el tema de ¿no? sobre cargas vamos a ver con ello entonces tenemos acá otra función función promedio 3 ¿verdad? promedio 3 ¿qué hace? toma nuestro vaival número 1 es íntegar promedio 2 vaival un vaival 3 haz íntegar es doble ¿no? tenemos entonces no, no si vemos a primera instancia tenemos dos tipos de promedio ¿no? promedio para 2 promedio para 3 ¿no? ya está bien se diferencia y creo que está claro hasta este punto acá viene un pequeño detalle ¿cuál es? miren cuando estamos usando nosotros lo que es nuestro promedio y tiene dos valores bueno, la función llama promedio vale, la creación es remunerante con la función está llamando a la función y acá aparece un mensaje ¿no? que nos dice justamente una referencia en la parte superior de función promedio tenemos nuestra referencia que hace justamente al promedio porque nuestro promedio coincide con el nombre adicionalmente eso tiene dos valores tal como promedio lo tiene ahora vamos al siguiente caso le estamos explicando que ambos son promedio 2 y la referencia pues sigue igual no hay ningún problema correcto pero si ponemos promedio 3 y sus tres valores respectivamente hace énfasis al promedio 3 hace referencia con sus tres valores ¿correcto? así creo que es entendible ¿no? bueno, si tiene dos y tu función se llama promedio 2 va si tu función se llama promedio 3 y tiene tres valores va a ir con función promedio 3 con sus tres valores y todo ok no hay ningún por cancel ok imprime y como sabemos que es doble puede darte todos los decimales que sean necesarios visualizar ok entonces hasta ahí estamos bien ok tenemos promedio 3 promedio 2 todo ok ahora tenemos por aquí algún cambio ok tenemos que esto está haciendo referencia a algo en especial a ver déjenme ver porque acá está haciendo referencia al primero pero perdón declara promedio 2 ah que aquí hay un detalle mira acá esto está promedio 2 y no tiene referencias ok pero ahora a ver ahí está ahí estaba vale ahí está está tomando promedio 2 tenemos estos dos hace referencia a que promedio 2 es él ok elemento de método tiene el siguiente referencia ok en la referencia de tomando y no sale un mensaje más no di resultado haz doble promedio y me da justamente haz doble 8 y 2 correcto hasta ahí está ok ok promedio 2 ahora se volvió promedio vale hemos cambiado este era promedio 2 y por ende marca un error porque tiene 3 valores y él solo acepta 2 ya bueno perfecto se entiende el error la sintaxis que tiene que tomar los valores y no 3 ahora si se corrigió ok sobrecarga de módulo nos indica que tiene el promedio 2 ok ahora vamos a ver acá tenemos promedio y ambos son promedios pero miren que automáticamente está tomando a el primero porque está entiendo que la función promedio ambos son promedios pero hay un promedio que tiene la particularidad de aceptar dos variables y es el primer promedio poniéndolo a reconocer que hace referencia ahora si ponemos 2 vale ahí está bien ahora seguimos acá está nuestro promedio acá está referencia y todo bien ahora si ponemos 3 el promedio el primer promedio no tiene referencia y el segundo automáticamente es alta vale ahí está corre automáticamente a instanciarse acá a especificarse de modo automático vemos y hace eso igualmente acá tenemos promedio con 3 valores y ahora tenemos promedio en un 1 haz íntegar promedio 1 haz íntegar doble promedio 1 íntegar 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 promedio 1 íntegar promedio 2 íntegar promedio 3 íntegar si vemos aquí entre este primer promedio y este segundo promedio es lo mismo que no tiene ninguna sola diferencia y acá viene la primera sobrecarga que estamos tomando el promedio del promedio es igual que ese promedio no tiene ninguna diferencia entonces que pasa es una sobrecarga de función ahora hasta ahí estamos viendo que todos son promedios y todos son nuestro promedio de acuerdo y especificamos que en el último promedio tenga do íntegar en los tres casos sino que el primero sea un doble doble ¿de acuerdo? por el defecto acepta decimal entonces si declaramos que el primer valor es 8.5 automáticamente ya no hay una sobrecarga porque está buscando a él promedio que acepta que el primer campo o el primer dato la primera variable sea de tipo decimal o doble y él coincide con el criterio entonces se va a hacer referencia a esta específica función ahora si hacemos otra función ¿vale? esto sigue igual acá cambiamos al primero al segundo le cambiamos como una escalita al primero ahora va a estar al segundo ¿vale? vamos al segundo ahora que hace referencia a la función que coincide con el criterio que en este caso es este promedio ¿no? como vemos ahí estamos ahora tenemos la referencia con el 2 ok seguimos la referencia por este lado y por acá vale acá la mandó un promedio con error por alguna razón a ver esto está haciendo íntegar 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 bueno son íntegar otra vez vuelve la sobrecarga y eso ha sucedido aquí por acá ok tenemos el promedio el promedio acá está íntegar 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 acá se cambió el detalle acá está este se volvió doble este es doble este es íntegar y así que ya son diferentes porque el tercero es doble y esto sería la sobrecarga dejó de estar ¿no? bien entonces iríamos a ese punto que se denomina excepciones vamos a ver una que otra excepción que se genera ¿no? tenemos la función dividir by val número 1 as string ya sabemos que lo by val es un complemento para especificar que es un tipo de valor únicamente ¿no? una manera mucho más apropiada de declarar los tipos de datos ya está en la función esto aparece porque todavía no está inicializada la función o mucho no está en uso la función no tiene ningún tipo de valor entonces la función tiene que un rol tiene que hacer algo mientras no haga nada pues ahí está la observación la función no está haciendo nada y sigue la observación tenemos consola introduzca el dividendo declaramos el dividendo ok declaramos el divisor sigue la función sin hacer nada aún declaramos la operación como hemos visto ¿no? acá hemos puesto el cociente es cero hemos puesto el divisor perdón dividir que es la función está usando ok la operación de un resultado hasta doble resultado pues divide los números y entrega el resultado que es un tipo doble ya hasta ahí no hay nada nuevo hace referencia claro porque el video está tomando a la función y ahí está llamando a la función con solid key hasta que no clic es algo no teclees o clic es o das algo en el sistema porque se queda ahí ¿no? listo especifica e introduce los datos el cociente es 2 ¿vale? hasta ahí estamos bien ok acá específico ¿por qué podemos poner el cero? porque va a tomar el resultado de lo que va a dar la propia función ¿vale? ¿quién es? es el recto de la función podrían poner la función ¿sí? siempre cuando cerremos comillas abramos el ampersand otro espacio ambersand y todo ¿no? quedamos bastante tiempo en ese contexto entonces nos ponemos los datos y nos da cuánto es el cociente igualmente aquí introduzcas a acá viene cintro de esa ops cayó el sistema ¿no? como nos pasó también anteriormente con el sistema que estamos interactuando ¿no? eso pasa porque el tipo de datos no es identificable pues no es entero entonces el sistema colapso y genera excepción no controlada ¿de acuerdo? tipo de excepción system invalidated cast excepción ¿no? bien ya tenemos el detalle de la excepción acá viene otro punto interesante explicar ahora ¿cómo hacemos para corregir ello? creamos un tree cache ¿ok? básicamente el tree cache hace esto miren la primera parte va a tomar todo lo que es la evaluación y si evaluación tiene un error el cache excepción va a darte justamente cuál es la excepción que va a ser para que no te genere un error sino ¿qué va a hacer? ¿cómo le va a evaluar? entonces tenemos ¿no? variables exactamente bin dividiendo as integer bin divisor as integer tree operación que tiene que hacer y viene el cache excepción excepción ¿qué va a hacer por defecto? bueno cuando no hay excepción pues pones a no sale ninguna de las none como que no hay nada no hay excepción declarada o qué cosa va a ser ¿no? pero no te cierra el programa no te da nada de errores te especifica que algo está mal que no encaja y queda parcial ahora viene ¿no? justamente tenemos el cache ex excepción para hacer ¿no? ok ha ocurrido un error ¿por qué? que justamente acá se sucede que hemos puesto ese mensaje ¿no? que justamente ha ocurrido un error si eso está mal que pase un mensaje en consola que va a emitir eso ¿no? y luego igual sigue corriendo en el resultado por default en lo que está haciendo ¿no? está tomando porque el dividendo está justamente siendo evaluado y debería ser un entero pero como no no pasa el primer paso ahí queda porque no ha pasado y el segundo ya no se da y de frente se pasa a tu consola y al final esto remata ¿correcto? porque si está bien no va a la excepción sino va a tu resultado ¿ok? causa de efecto bien entonces ahora ponemos nuevamente lo mismo ahora ponemos un DIN repite haz booleano lo iniciamos con verdadero ok para que ok ponemos un ciclo do white el do white va a ser hasta que repita si sea berrero esto va a estar dando y dando el dedo va a estar generándose constantemente pero mira lo iniciamos en primera distancia como que esto se inicia si es verdad y como es verdad que hemos declarado esto se inicia en primera no es que se inicie por defecto no si no se inicia porque es verdad y así queremos que se inicie por defecto estamos dando la consideración la regla de que inicie si o si luego estamos creando que si esto se inicia ¿de acuerdo? quiere decir que esto se repite es porque lo que hemos puesto en consola está ok si hemos puesto todo en consola y pasa el primero pasa el segundo falso quiere decir que esto no se vuelva a repetir no te vuelve a pedir otra vez que introduzcas el dividendo ni eso en el caso contrario te vuelve a pedir que introduzcas todo ¿correcto? especificamos acá el resultado que diga ha ocurrido un error vuelva a introducir los datos y nuevamente introduzcas el dividendo y el divisor y si digo otra y otra y otra infinita veces el bucle se va a generar pero está todo bien el bucle no pasa nada cierra el bucle y de frente te imprime el resultado y fin del historia ¿sí? ahí está ¿no? ha ocurrido un error vuelve a introducir los datos introduzca el dividendo nuevamente y si te equivocas sigue hasta que todo quede correctamente ¿correcto? si todo está ok entonces sí el ciclo se ha de cerrar acá tenemos tipo de dato íntegar que podemos ver ¿no? los tipos de datos íntegar que va a aceptar las variables que va a tomar los valores que pueden permitirte y todo ello ¿no? entonces si introducimos los datos como vemos acá nos especifica la cantidad de valores que permite ingresar un íntegar ¿sí? vemos acá están la cantidad de valores que permite ingresar si nosotros excedemos esa cantidad lo mismo ha ocurrido un cercanje y vuelve el bucle porque tenemos un parámetro si infringimos el parámetro por respecto nos va a dar nuevamente eso ¿no? y bueno a ver vamos a ver ya que más tenemos por aquí si quitamos justamente nuestro tree cache excepción nuestro y a ver introduzca y bueno va a generar error y nos bota nos rebota este error ¿no? de excepción no controlado system overflow excepción la operación aritmética ha provocado un desbordamiento porque te estás pasando del parámetro te estás desbordado ¿no? y nuevamente si pones una te sale otro mensaje ¿no? de system invalid cache excepción igual te especifica por el tipo de error que tengas aquí y acá y el cache excepción se encarga de hacer la respectiva evaluación del caso ¿no? ahora especificamos ¿no? cache excepción siempre y cuando tenga un overflow excepción entonces ponemos y especificamos si es una sobrecarga de información que el cache excepción se manifieste y que repita pero si pones otro tipo de datos no ¿se dan cuenta? porque estamos explicando solamente si está un system punto overflow excepción por default ¿se acuerda que era el cache excepción en pocas palabras todas las excepciones bueno manifiérdate ¿de acuerdo? sea el tipo de desbordamiento que se ve ok entonces aquí lo que hacemos es especificar ¿no? si es por desbordamiento o si es por un dato inválido y especificamos ¿no? ha ocurrido un error ha introducido un valor demasiado grande ha ocurrido un error imposible convertir letras en números ¿vale? especificamos porque queremos ser mucho más detallosos con los tipos de errores frecuentes que se va a generar ¿no? y ahora sí mire la especificación del caso que el usuario va a saber que es imposible convertir una letra en número y esto se pone en el de no se puede vuelva a ingresar un valor correctamente y entonces y sobre todo que ya con ello finalice finalice entonces y esto para bien si caso contrario llega a la consola hace el procedimiento y finaliza justamente ello y básicamente lo que hace es imprimir ¿no? eso es lo que va a suceder ahí está nos da estas líneas de ejercicio se ejecutan siempre es lo que justamente el finalice nos va va a permitir ¿no? es un mensaje digamos de remate que va a generarse esto ha ocurrido un error imposible con el triletra estas líneas siempre se ejecutan y bueno ya con ello tenemos nuestro sistema completado y corregido y puesto a disposición a que todo funcione correctamente como vemos ¿no? igualmente con nuestro sistema probando errores que hayan por acá por desborramiento por todo ¿no? entonces ya con ello finalizamos por hoy nuestra sesión de clases gracias a todos por su atención nos vemos en la siguiente sesión de clases gracias